Este mensaje, Señor, ¿es esta la señal del fin?, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 30 de diciembre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchas gracias, hermano Neville. Buenas noches, mis preciosos amigos. Muy contento por estar de nuevo esta noche en el servicio del Señor nuestro Dios. Este es un... Este es... Oh, sí. Eso está bien. Lo retuve tanto tiempo esta mañana al grado que me siento como que debo darme prisa en esta noche. ¡Qué cosa! ¡Cómo fue terrible y estar de pie! Y está igual de mal esta noche. Así que no será mucho tiempo para que tengamos más espacio para ustedes. Ven, tan pronto como la iglesia quede terminada. No, pero no planeamos quedarnos demasiado tiempo esta noche. Pero mañana en la noche tenemos la intención de quedarnos un buen rato. Mañana en la noche, si alguno de ustedes puede venir mañana en la noche, pues esperamos tener un gran tiempo en el Señor. Habrá aquí algunos finos hombres, mañana en la noche, nosotros, todos nosotros teniendo un tiempo. El hermano del hermano Brannan, Edgar Brannan, dice, Oh, querido, espera. Yo tenía una petición que pedirte. Se me olvidó decirte, pero mucha gente aquí dice que siempre estás deprisa por salir del servicio, pero que mañana puedes tomar todo el tiempo que quieras, desde las 7 hasta las 12. Si quieres, solo tómalo. Ahora, eso es lo que me pidió la audiencia aquí que te dijera. Así que ahora tú explícales si no piensas así. Vamos a servir la comunión a la medianoche y mañana en la noche. Estoy seguro de que a ustedes, a ustedes les gustaría tener, participar en eso. Cuando el resto de ellos estén de juerga y gritando y disparando y bebiendo y demás, nosotros solo nos inclinaremos reverentemente ante Dios. Y tomamos la comunión y comenzamos el año con nuestra promesa, con los corazones hacia Dios en dedicación a Él. Y habrá algunos finos predicadores aquí mañana en la noche, de seguro. Hay algunos finos. Un hermano de Georgia está aquí. El hermano Palmer, un excelente predicador. El hermano Junior Jackson estará aquí mañana en la noche. El hermano Biller, el hermano Neville. Oh, qué cosa, qué cosa. Y solo seguir y seguir hombres finos de Dios que estarán aquí. El hermano Wilbur Collins y todos esos hermanos que nos han estado trayendo mensajes tan tremendos. Y quizás otros estarán llegando. Así que estaremos esperando un gran tiempo mañana en la noche. Miren, mi esposa dijo, no digas eso. Pero de todos modos, tengo que decirlo. Lamento haber dicho imperio esta mañana en vez de arbitro. Billy, sentado allá atrás, dijo, ahí va de nuevo. Yo dije, el imperio, él debe tener un imperio. Yo quise decir un árbitro. Yo soy, como dijeron, del holandés, ustedes saben. Y no me tomen por lo que digo, sino por lo que quiero decir. Yo dije, creo que ellos me entienden después de todos estos años. Ustedes saben, esto es como, esto ya son 30 años que he estado aquí detrás de este púlpito. 30 años en este tabernáculo. Usted ya me debería conocer para este tiempo, ¿qué no? Oh, hermanos, mi educación seguramente es limitada. Pero yo, yo sé que no puedo hablar, pero en verdad le canto con júbilo al Señor. Y el hermano, creo que fue el doctor Lamsa, de la Biblia Lamsa, que estuvo en la traducción, dijo, en una ocasión yo estaba hablando y no sabía que él estaba allí. Y él regresó y estaba hablando del Urim y Tumim. Y luego él estaba hablando de esa luz y él dijo, ¿qué es lo que pasa con esta gente de hoy? Y yo dije, él dijo, la razón de que esa gente, los traductores, no pudieron traducir la Biblia correctamente fue porque los traductores trataron de traducir la Biblia en un yidis elocuente. Y Jesús hablando, hablaba como la clase común, así como la gente de la calle hablaba. Y ustedes saben, hay una escritura allá en Lucas que dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Él hablaba en el lenguaje de ellos. Espero que así sea otra vez. Estamos contentos por el Señor. Ahora, yo sé, estoy viendo a esas señoras que están de pie, y es suficiente con ver a los hombres de pie, mucho menos a las muchachas y a los muchachos y a las señoras y a los demás de pie junto a las paredes y a los niñitos. Pero nosotros simplemente no tenemos los asientos adecuados para sentarlos. Así que pedimos que la próxima vez que tengamos las reuniones, después de esta semana, después de esta vez, ustedes saben lo que sigue hasta donde sabemos, son esos siete sellos. Y si es la voluntad del Señor, los comenzaremos inmediatamente que termine la iglesia, la construcción. Para que podamos entrar aquí, estaremos viniendo para una nueva dedicación. Y ahora quizás de una a dos y quizás tres semanas de reuniones consecutivas para los siete sellos que se aproximan. Así que estamos esperando tener un gran tiempo en el Señor durante ese tiempo, y nosotros, todos ustedes que son de fuera de la ciudad, les enviaremos por correo las tarjetas y todo, y les haremos saber exactamente la fecha, quizás una semana o dos anticipadamente. El contratista, según lo que yo entendí, que Billy dijo esta noche, terminaría el día 10 de febrero. Bueno, si él termina el 10, entonces comenzaremos como el 15. Así que tan pronto como ellos terminen, comenzaremos inmediatamente en eso. La hermana Kid me llamó hace un rato y casi estaba llorando. Ella dijo, hermano Brannan, intentamos tanto queriendo arrancar ese viejo automóvil, pero no quiso arrancar. Así que, dijo ella, usted ore para que arranque y yo vendré mañana. Y ella dijo, me pregunto si pudiera hallar un lugar para quedarme. Yo dije, no se preocupe, le tendremos un cuarto listo, hermana Kid. Tan pronto como ella dijo, Dios me diga su corazón. Dijo, usted sabe, si usted va a tener un servicio hasta las 12, dijo, yo no quiero salir a las 12. Ustedes saben, ella y el hermano aquí tienen como 85 años cada uno y todavía están en el ministerio. ¿Saben ustedes lo que hacen? Tienen una grabadora y toman mi mensaje y se van a hospital en hospital, de casa en casa, tocando las cintas. Entonces, miren, si eso no es, no es desistir, eso no es jubilarse, eso es sostener la fe hasta el fin, muriendo con la espada en la mano. De esa manera debe ser, de esa manera quiero hacerlo yo también. Ajá. Y luego, y ella dijo, usted sabe si yo salgo a la carretera a las 12, dijo ella, y después de las 12, tratando de llegar a casa, y todos esos demonios borrachos, dijo ella, conduciendo. Dijo, corriendo por todas partes, bebiendo. Ella dijo, esos demonios corriendo por todos lados, dijo ella, yo me moriría de miedo. Hermano Pat, ella en verdad es una dulce ancianita. ¿Cuánto conocen a la hermana aquí? Ella se siente aquí que simplemente una personita de santa apariencia. Y cuando solo piensen en esto, años antes de que yo naciera, y yo ya soy un hombre viejo, ella estaba allá en aquellas montañas, ella y el hermano Kid, y ella lavaba todo el día en una tabla de lavar para ganar unos 15 o 20 centavos por lavar ropa, para enviarlo a algún lugar a predicar esa noche. En esas minas de carbón, allá en Kentucky, donde uno, alguien tenía que protegerlo a uno con un rifle para poder subir del cerro, a donde uno iba a predicar a sus hermanos. Entonces pienso, ¿deberé ser llevado al cielo, en un lecho cómodo de rosas, mientras otros pelearon para ganar el premio, y navegaron por mares sangrientos? Tendré que pelear para reinar. Aumenta mi valor, Señor. Eso es, y yo quiero su apoyo por su palabra. Eso es lo que yo quiero esta noche. Ahora, supongo que las grabadoras ya están grabando. Oh, sí. Yo tengo, lo siento. Una hermanita tenía aquí una bebé esta mañana que ella quería que fuera dedicada. Y yo le dije que de seguro lo haríamos esta noche. Y ahora, y mañana, en la noche, tendremos la dedicación de bebés, servicios de sanidad, todo lo que nos sea posible llevar a cabo. Tenemos suficiente tiempo. Así que si la hermanita está aquí y tiene a su pequeñita, y se supone que iba a recibir a algunas personas que vienen de muy lejos, y estuvieron aquí esta mañana para una entrevista privada y para algo. Y se suponía que ellas me iban a encontrar aquí esta mañana, y Billy tuvo que hacerlas esperar hasta esta noche, y él no pudo hallarlas en ninguna parte. Ven, esta noche, si usted está aquí, hermana, yo estuve allá atrás por un buen ratito esperando y viendo si él podía hallar a la señora. Ahora, eran dos, creo, que tenían una entrevista privada de muy lejos de fuera de la región. Así que nosotros, nosotros confiamos, si no alcanzo a atenderlas, yo podré atenderlas tan pronto como me sea posible, quizás mañana en la noche, en cuanto llegue. Ahora, yo creo, es esta la señora que viene con la bebita, con el jumper azul, jumper, me da, yo, yo, yo no quise decir eso, cariño, lo que sea, parece como que es un vestidito de algún jumper. ¿Cuántos saben lo que es un jumper? Pues seguro. Una chaqueta tipo overhaul para mí. Así que, así que, pues, es la bebita de Dallas, qué cosa, eso está bien. Hermano, ¿vendría aquí, arriba? Discúlpenme. Bueno, 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 a mí, como que me gusta ese listoncito allí que le pone, ¿cómo se llama? Rebeca Lynn, L-Y-N-N. Y, ahora, ¿cuál, cuál es su apellido? Stayton, Rebeca Lynn Stayton, ¿es correcto eso? ¿Pudiera cargarla? Yo sé que eso es un poco difícil, el ceder a alguien así. ¿Qué no es dulce? Rebeca Lynn Stayton. Esta familia ha pasado por mucho. Esta jovencita aquí, y su esposo, recientemente, han sido salvos, y traídos al conocimiento del Señor. Y, ahora, en su unión, Dios les ha dado esta hermosa pequeña Rebeca, y la están trayendo al Señor. Miren, mucha gente, ellos lo llaman infinito, bautismo infantil. En la iglesia metodista, y muchas de las otras, y lo rocían con agua cuando son bebés. Miren, eso está bien en lo que a mí respecta, pero nosotros siempre tratamos de quedarnos solos con lo que dice la Biblia. Y en la Biblia, no, nunca hubo tal cosa como el bautismo de un infante. En ninguna parte en la historia, hasta la iglesia católica primitiva, hasta donde sabemos desde el concilio de Nicea. Así que, esa solo es la manera de decir amén. Eso, ven, ustedes tienen, ven, ustedes tienen que tener la interpretación. Así que, pero en la Biblia, le trajeron niños a Jesús, para que Él los pudiera bendecir. Y Él puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Y eso, nosotros todavía continuamos con eso. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, esta joven y este joven, vienen esta noche con esta encantadora pequeña Rebeca, que se les ha sido dada a ellos a su cargo para crearla en la amonestación de Dios. Y ellos la traen esta noche para presentarla al Señor. Y cuando la madre la entregó de sus brazos a los míos, luego la entrego de mis brazos a ti. Esta pequeña Rebeca, Dios, sé con ella y bendícela. Bendice a su Padre y Madre. Que todos ellos vivan vidas largas y fieles. Y si es posible, que vean la venida del Señor Jesús. Que esta niña crezca en el conocimiento del Señor. Y que si hay un mañana, que ella sea un gran testigo para ti. Concédelos, Señor. Ahora bien, si tú estuvieras aquí en la tierra, estas mujeres y hombres traerían a sus niños a ti. Pero nosotros, los ministros del Evangelio, somos tus representantes. Así que, te entregamos esta bebé para una vida de servicio en tu reino. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, pequeña Rebeca. Qué criaturita tan dulce. Que Dios los bendiga a ustedes dos y a la bebé les conceda vidas largas y felices en el servicio de Dios. Yo no sé si soy lo suficientemente fuerte o no. Este es todo un niño. ¿Cómo se llama? Stanley. Stanley Víctor. Clayland. Clay. Cleveland. El pequeño Stanley. Qué nombracito tan bonito. Y qué niñito tan bonito. Bueno, yo me imagino acerca. Súbete aquí, Stan. ¿Quién es un niño muy agradable? Oh, ustedes saben. Nosotros no practicamos esto. Nosotros solo hacemos esto. Ustedes saben, y no hay nada formal al respecto. Eso es correcto. Él de seguro es un pequeñito dulce. Se me olvidó el apellido. No creo que lo estoy pronunciando bien. Cleveland. Muy bien. Inclinemos nuestros rostros ahora. Padre, Padre Celestial. Padre Celestial, esta pareja trae a este bebé, al pequeño Stanley Cleveland, para ser dedicado al Señor Jesús. Y mientras el pastor de la iglesia aquí y yo, nos juntamos en la unidad del trabajo del Señor, te entregamos a este niño para una vida de servicio. Señor, tú se lo has dado a la madre y al padre, y ahora ellos me lo dan a mí, en mis brazos, y yo lo coloco de mis brazos a los tuyos. Dios, bendice a su padre y madre, bendice al niño, y que todos ellos vivan vidas largas y felices de servicio para ti, que el niño se ha criado en la amonestación de Dios para servirle y temerle a él, y amarle todos los días de su vida. Ahora bien, ellos te trajeron niños a ti, para que tú los pudieras bendecir, y nosotros, con nuestras manos sobre el niño, bendícelo en el nombre del Señor, y que él viva una vida larga y feliz de salud y fuerza en tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, pequeño Stanley. Ustedes tienen allí un niño agradable. Ahora, solo voy a pedirles un favor a los pequeños y a los adolescentes. Y yo sé que es difícil. Ustedes no pueden permanecer quietos por mucho tiempo, porque sus piernas se les entumen. Pero estoy abordando algo esta noche, que nunca antes abordé. Y hay algo sobre lo cual voy a hablar una cosa de la cual nunca he pensado hablar. Esa fue la razón por la cual en esta mañana no quise disponer de ese tiempo antes del mensaje. Y yo nunca terminé de hablar de mi absoluto. Y creo que jamás terminaré. Espero que nunca termine. Él es tan maravilloso. pero esta noche voy a hablar acerca de algo que no sé. y ahora bien, eso es algo tremendo que un ministro diga que va a hablar algo que no sabe al respecto. pero me estoy aventurando a lo mejor de mi entendimiento también para para que esta iglesia pueda entender. y yo de ninguna manera retendría algo de ustedes que fuera provechoso. y entonces esta cinta supongo que los muchachos están grabando la cinta. Y si ustedes llegan a obtener la cinta quien sea que esté escuchando la cinta recuerden si algo los deja perplejos no lo digan a menos que esté en la cinta. No digan algo contrario a lo que está en la cinta. Muchos nos escriben sobre la simiente de la serpiente y dicen que yo dije tal y tal cosa yo voy y tomo la cinta la vuelvo a tocar yo no lo dije de esa manera. Ven, la gente juzga mal las cosas. Ustedes saben Jesús una vez después de su resurrección estaba caminando por la playa con los apóstoles y Juan estaba recostado sobre su pecho y ellos dijeron ¿qué le sucederá a este? Jesús dijo que a ti si él queda hasta que yo venga entonces se extendió un dicho que Juan iba a vivir hasta ver a Jesús regresar y la escritura dice pero él nunca lo dijo de esa manera. Ven ustedes él nunca dijo eso. Él solo dijo que a ti si él queda hasta que yo venga él nunca dijo que él quedaría hasta entonces. pero ven es tan fácil malentenderlo y miren no es no es que yo esté condenando a alguien solo por hacerlo porque yo mismo lo hago y todas las personas lo hacen si los apóstoles que caminaron con otro señor lo malentendieron y ellos nunca le entendieron claramente a él ya a lo último dijeron he aquí ahora entendemos ahora creemos y estamos seguros que no necesitas que nadie te diga nada pues tú sabes todas las cosas y Jesús dijo ahora creéis ven después de tanto tiempo por fin por fin lo entendéis ven que creéis y así es el humano y todos somos humanos así que vamos a malentender pero si los dejan un poco perplejos vuelvan a tocar la cinta entonces escuchen atentamente estoy seguro de que el espíritu santo se los revelará luego si los pequeños solo pudieran retener sus amenes los niños solo esperen su momentito porque yo yo quiero que esto ciertamente se capten porque muchos no obtendrán la cinta así que quiero que se aseguren de captar esto y ahora abordémoslo por yo diría unos 35 minutos o 40 tan reverentemente como sabemos hacerlo porque este es un tiempo tremendo para mí es algo que ha ocurrido que no sé qué hacer ven y estoy en el estrecho más terrible en el que alguna vez haya estado de todos los días de mi ministerio que yo sepa así que inclinemos ahora nuestros rostros antes de abordar la palabra Padre Celestial entonces hace algún tiempo yo prediqué sobre el tema de presumiendo y presumiendo es aventurarse sin autoridad y quizás en esta noche Señor yo he tomado sobre mí mismo la responsabilidad de interpretarle algo al pueblo sin haber tenido una visión de ello por lo tanto Señor deténme en los puntos en donde tenga que ser detenido cierra mi boca Señor tú cerraste la boca de los leones en el foso con Daniel para que no le hicieran daño Señor te pido que si yo intento interpretar algo mal tú todavía tienes el poder de cerrar una boca pero si es la verdad entonces Señor bendísela y envíala y tú conoces las condiciones y lo que está justamente a la mano y por eso he venido aún hasta este último momento al púlpito para intentar interpretar estas cosas te pido que nos ayudes bendice a esta iglesita este grupo que viene aquí bajo el techo que peregrinan con nosotros aquí en la ciudad y viniendo de muchos estados oh cuando las sombras de la tarde están cayendo estamos tan contentos que tenemos un lugar a donde venir cuando el mundo está tan confundido y no saben en donde están parados estamos contentos de que corre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado pero no solo tantas palabras sino una revelación así que pedimos Padre mientras a luces del atardecer están llegando a la puesta del sol y creemos que ese es el tiempo en el que estamos viviendo en la puesta del sol y solemnemente te damos gracias Señor de todo lo que está en nuestros corazones por las cosas que tú has hecho por nosotros y Señor por todas las edades te doy gracias por haber permitido que todas las visiones que tú has dado todas han sido perfectas y toda interpretación de sueños también ha sido exactamente de esa manera así que sabemos que solamente puedes ser tú Señor porque somos mortales todos nacidos en pecado y no hay nada bueno en nosotros pero pensar que pudieras tomar tal cosa como un ser humano y lavarlo por el agua de la palabra y por la sangre de Cristo y extender esa mano de tal manera al grado que la persona ya no usa sus propios pensamientos sino que permite que la mente de Cristo que sabe todas las cosas permite que entre y hable y use un tabernáculo gracias gracias Padre ahora bendecimos tu santo nombre y bendecimos este grupito esta noche en tu nombre bendecimos al pastor el hermano Neville el siervo valeroso de Dios bendecimos a los diáconos a los síndicos y a todo miembro del cuerpo de Cristo tanto aquí y alrededor del mundo en el nombre del Señor Jesús oh al ver esta sombra oscura impura y horrible cayendo sobre la faz del cristianismo sabemos que el tiempo se está acercando habrá un rapto y la iglesia será llevada Señor permítenos seguir marchando poniendo los ojos en Cristo el autor y consumador concédelo Señor y ahora mientras seguimos avanzando en el nombre del Señor Jesús para emprender estas cosas que han sido puestas en nuestros corazones pedimos que seas con nosotros y nos ayudes y recibe la gloria de esto Señor porque nos encomendamos a ti con tu palabra en el nombre de Jesucristo amén miren si ustedes tienen un lápiz y papel quisiera que anoten algunas cosas mientras o cualquier cosa que deseen solo tengan los listos y luego también allá en la cinta si ustedes desean anotar las escrituras en cualquier momento porque yo creo que es la escritura la que cuenta ahora ahora queremos leer un texto en esta noche o leer una escritura del libro de la revelación de Jesucristo y yo creo que esta es la revelación de Jesucristo así como está escrito en el libro y cualquier otra revelación que fuera contraria a esta revelación estaría errada creo que eso amerita ser citado 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 otra vez cualquier revelación que no cuadre con esta revelación y que no traiga esta revelación a la luz es la revelación errada tiene que ser escritural ahora en el capítulo 10 del libro de la revelación de Jesucristo deseo leer los primeros cuantos versículos los primeros siete versículos del 1 al 7 y escuchen atentamente ahora y oren por mí vi descender del cielo a otro ángel a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir pero hay una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó los cielos y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que en él que el tiempo no sería más sino que los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas y mi texto si lo llamara así esta noche es este señor es esta la señal del fin todos sabemos que estamos viviendo en un un tiempo glorioso para la iglesia pero un tiempo muy horrible para el incrédulo y estamos viviendo en uno de los tiempos más peligrosos de todos de todos los que haya habido desde que el mundo comenzó ningún profeta ningún apóstol nunca en ningún tiempo vivió en un tiempo como en el que nosotros vivimos ahora este es el fin está escrito en los cielos está escrito sobre la faz de la tierra está escrito en todo periódico este es el fin si ustedes pueden leer la escritura los profetas vivieron en el tiempo cuando la escritura estaba sobre la pared para una nación pero nosotros estamos viviendo cuando la escritura está sobre la pared para el tiempo toda la nación es la tierra todo el tiempo llegó a su fin así que debemos escudriñar las escrituras para darnos cuenta de la hora en que estamos viviendo un verdadero profeta de Dios siempre acudirá a las escrituras por lo tanto él está absolutamente seguro que va a ser de esa manera en el antiguo testamento cuando los profetas decían algo siempre había en algún lugar un profeta con la palabra quien permanecía con la palabra él observaba a Dios en cuanto a las visiones y si su visión era contraria a la palabra entonces su visión estaba errada de esa manera Dios le trae su palabra a su pueblo me pueden escuchar bien allá muy atrás casi no sé dónde comenzar miren ha sido un gran privilegio para mí el saber que este tabernáculo fue mi primera iglesia es una cosa gloriosa y nunca lo olvidaré aunque yo y Jesús tarde y yo viviera centenares de años yo recuerdo el día cuando coloqué la piedra angular allí en la esquina y la visión que él me dio aquella mañana de este tabernáculo y todos ustedes lo recuerdan está escrito en los libros y absolutamente se ha cumplido al pie de la letra ni una sola partecita de ella ha fallado y miren yo no creo que hay algo que él ha hablado en todos estos años de mi vida que yo haya hablado al pueblo que no se haya cumplido y muchas personas han venido con sueños que él por su gracia me ha permitido interpretar para el pueblo y muchos han venido con sueños y con problemas que fui incapaz de interpretar pero yo no he tratado de introducirles a ustedes alguna artimaña que tenga todas las respuestas yo he tratado de ser honesto y de decirles lo que está verdad y solo se los podía decir a ustedes a medida él me lo decía a mí y a medida que venía a mí luego podía decírselo a ustedes y yo quiero advertirles en este día en que estamos viviendo hay muchos no no hablando en contra de la gente pero cuando ustedes ven a una persona que tiene la respuesta para todo eso es contrario a la palabra Jesús dijo había muchos leprosos en los días de Elías pero uno solo fue sanado en tantos años los ochenta o más años que vivió Elías y solo un leproso fue sanado muchas viudas en los días del liceo pero él solo fue enviado a una y nos damos cuenta de que hay muchas cosas que Dios hace y que no lo revela a sus siervos y ningún siervo es mayor que su señor y luego Dios no compartirá su gloria con nadie él es Dios y cuando un siervo llegue al punto de tomar el lugar de Dios entonces Dios le quita su vida y lo aparta a algún otro lugar o algo así debemos recordar eso miren en esas visiones e interpretaciones yo no puedo decir la interpretación de un sueño hasta que yo vea exactamente por visión que era el sueño y muchos de ustedes saben que me han contado su sueño y ni siquiera me lo contaban todo y cuando yo veía el sueño venir a mí yo me volvía y les decía a ustedes que había mucho de él que no me habían contado luego les decía lo que habían omitido ustedes saben que eso es correcto si es correcto digan a mí las cosas que no me habían contado por lo tanto ven ustedes si la como dijo un abogodonosor si ustedes no me pueden decir lo que soñé como sabría yo que tiene la interpretación de él pero todas estas impresiones no debemos tomarlas y decir así dice el señor no debemos hacer eso tenemos que tener una voz directa una respuesta de parte de Dios antes de decir que es Dios no una impresión no una sensación no importa cuánto esté pulsando ustedes pudieran decir yo creo que pudiera ser de esta manera pero cuando uno dice así dice el señor ya no es uno observen en la plataforma lo han visto alguna vez fallar así dice el señor es perfecto nunca ha fallado y mientras sea así dice el señor no puede fallar pero hasta aquí él me ha protegido porque he esperado en él yo no he tratado de buscar la popularidad ni la vanagloria de los hombres he tratado lo mejor posible de vivir humilde y vivir el tipo de vida que yo creo que un cristiano debería vivir y yo no he sido capaz de lograr eso por mí mismo pero él lo ha logrado hasta este día como digo que es él el que me ha guiado muchas cosas se pudieran decir de esta manera pero tomaría demasiado tiempo pero todos ustedes están enterados de estas cosas y la única razón que les pedí que dijeran amén hace un rato ustedes que me han contado sueños luego yo les decía lo que habían omitido es porque este mensaje se está grabando hombres de todas las naciones escucharán esto y cuando escuchen ese amén entonces sabrán que hay voces allí que están bajo este ministerio que saben mejor que hacer algo errado o que digan amén a algo que está errado amén es así sea es aprobarlo miren toda mi vida desde que era un muchachito ha habido ha habido algo que me ha inquietado y yo he tenido una vida muy rara difícil de entender aún mi esposa se rasca la cabeza y lo dice Bill yo no creo que haya alguien que te puede entender y yo dije yo mismo no me entiendo porque yo me sometí me entregué a Cristo hace muchos años Él es el que me está guiando yo no trato de entenderlo yo solo sigo a donde Él me guía a lo mejor de mi entendimiento estoy muy agradecido por una esposa e hijos maravillosos y por mi esposa y mis hijos que tienen confianza que yo no les diría algo errado que ellos creen cada vez que algo se les dice se mantienen firmes a eso ellos saben que yo no les diría algo errado y luego le diría yo algo errado a un hijo de Dios no intencionalmente no Señor Dios quiere que sus hijos estén en el tipo correcto de entrenamiento y sean honestos con ellos y veraces con ellos y Él bendecirá eso yo creo miren desde el principio por toda la jornada ha habido cosas que han acontecido que yo no he podido entender y una de las cosas que no he podido entender fue cuando yo era un muchachito y me aparecían esas visiones y yo las veía y les decía a mis padres las cosas que iban a acontecer ellos pensaban que yo solo estaba nervioso pero la cosa rara eso acontecía exactamente de la manera en que se había dicho ustedes dirán fue eso antes de su conversión sí irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios dice la Biblia ustedes nacen en este mundo para un propósito y ustedes no el arrepentimiento de ustedes no produce dones les son predestinados a ustedes miren durante la jornada y cuando yo era un muchachito mi anhelo era yo no estaba satisfecho en la región donde vivía anhelaba de alguna manera ir al oeste y yo fui operado cuando me dispararon cuando era un muchachito y cuando salí de la primera anestesia pensé que estaba en el tormento iba cayendo el éter me había dejado inconsciente y yo estuve inconsciente por ocho horas creo yo y estaban preocupados acerca de que yo volviera en sí habían llevado a cabo una gran operación sin nada de penicilina la sangre ambas piernas casi fueron arrancadas con una escopeta a un amiguito se le disparó su escopeta y luego como siete meses después me administraron otra anestesia y cuando salí de esa anestesia pensé que estaba parado en las praderas del oeste y había una gran cruz dorada en el cielo y la gloria de Dios resplandeciendo de ella yo estaba parado allí de esta manera cuando la luz la cual ustedes ven en la fotografía esta noche la cual ha sido comprobada ser un ser sobrenatural por medio de la investigación científica para mí fue la misma luz que derribó a San Pablo fue la misma luz que guió a los hijos de Israel de noche se fijaron aquí en este ángel envuelto en una nube ven él fue una nube de día ahora bien esa misma luz en cuanto a la gente no entendiendo primero ellos pensaban que estaba errado que yo solo estaba diciendo eso pero el Espíritu Santo permitió que escondieran los instrumentos científicos y la gente allí para una vindicación y tomaron la fotografía de ella varias veces yo dije yo veo una persona sombreada de muerte una sombra negra sobre ellos hace unas cuantas semanas cuando yo estaba en una cierta ciudad y cuando estamos predicando uno uno no debe tomar fotografías ustedes saben mientras están predicando y cuando la misma cosa sucedió cuando esa fue tomada pero alguien tenía una cámara y yo le dije a una señora que estaba allí una persona desconocida yo estaba en Southern Pines yo dije hay una sombra sobre esta señora fulana de tal una señora que yo nunca había visto en mi vida usted acaba de venir del doctor y tiene dos cánceres uno en cada pecho y usted ha sido desahuciada usted está sombreado de muerte con una capucha negra y algo le dijo a una hermana sentada allí junto a ella la cual tenía una cámara con flash le dijo toma la fotografía y ella no quería hacerlo sin embargo toma la fotografía y ella todavía se abstuvo y luego otra vez le vino eso y cogió la fotografía y tomó la fotografía y ahí está científicamente está en el tablón de anuncios una sombra como una capucha negra luego cuando la mujer creyó y se oró por ella la fotografía que se tomó inmediatamente después de esa salió clara yo dije que la sombra la ha dejado ven la señora vive por la gracia de Dios ven lo que quiero decir si uno dice la verdad puede que se burlen de uno por un tiempo puede que uno sea malentendido por un tiempo pero Dios vindicará eso que si es la verdad si uno solo permanece con ella ven solo manténganse firmes pudiera tomar años pero así como fue con Abraham y otros pero él siempre confirmará que es la verdad cuando ese ángel allí y supongo que aparte de mi esposa hay personas aquí esta noche de hace 30 años que estaban allí cerca cuando eso descendió hay alguien en la congregación ahora que estuvo allí cuando el ángel del señor descendió allá sobre el río la primera vez ante la gente levante sus manos y allí están ven ahora veo a la señora Wilson levantar su mano ella estaba allí mi esposa allí ella estaba allí y yo no sé quienes sean los demás que estaban allí a la orilla del río ante mucha mucha gente cuando yo estaba bautizando a las 2 de la tarde y directamente desde un cielo bronceado donde no había llovido por varias semanas allí venía él con un rugido y dijo como bueno bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo tú eres enviado con un mensaje como precursor de la segunda venida de Cristo muchos hombres hombres de negocios de la ciudad que estaban allí a la orilla del río me preguntaron qué significaba eso yo dije eso no fue para mí es para ustedes yo creo ajá y así siguió y cuando ese ángel se fue si recuerdan él se fue hacia el oeste mientras subía directamente hacia arriba por encima del puente y se fue hacia el oeste después me encontré con un astrónomo el cual es un mago y me dijeron de una constelación de estrellas que se habían unido en una cierta constelación cuando los magos de Babilonia miraron hacia Palestina estas tres estrellas en una constelación ustedes me han oído contarlo muchas veces ¿saben ustedes que en las últimas dos semanas se ha comprobado que es la verdad? hermano Sathman trae consigo ese periódico esta noche en donde quiera que usted esté está en el periódico en una hoja del periódico del domingo el 9 de diciembre que un reportero fue allá y ellos desenterraron todas estas cosas y actualmente estamos viviendo hoy comprobado este año que viene es el 1970 siete años fuera de tiempo por medio de piedras desenterradas y se ha comprobado que eso es cerrado es más tarde de lo que ustedes piensan no vi al hermano Fred por alguna razón hermano Sathman ¿está usted aquí? trae consigo el periódico hermano Sathman si lo trae él trajo el periódico quizás mañana en la noche le pediré que lo lea no tenemos el tiempo esta noche así que ustedes pueden ver y observen exactamente aquellos magos magos judíos allá en Babilonia estudiando las estrellas vieron esas estrellas caer en su constelación y cuando eso sucedió ellos supieron que el Mesías estaba sobre la tierra y aquí venían entrando a Jerusalén cantando un viaje de dos años ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? andaban por las calles de punta a punta y ¿por qué Israel se rió de ellos? ese montón de fanáticos ellos no sabían nada al respecto pero el Mesías estaba en la tierra y ahora ustedes saben el resto de la historia lo que ellos dijeron miren nosotros leeremos eso mañana en la noche miren llegando a esto de que las visiones no fallan porque provienen de Dios y durante toda la jornada ha habido algo atrayéndome tirando de mí luego cuando esa maga me dijo estas cosas cuando yo solo era un muchacho un guardabosques o creo que fue aún antes de eso acerca de estas cosas y eso me dio temor porque yo tenía temor de lo que eran los magos pero después me di cuenta de que los magos en la Biblia estaban correctos porque Dios lo declara en el cielo antes de que lo declare en la tierra observando esos astros celestes Dios no hace excepción de personas de todas las naciones dijo Pedro miren pero aquellos que le temen a él en todas las naciones Dios los acepta y nos damos cuenta entonces yo traté de olvidarme de ese pensamiento pero ojo tomaría horas para entrar en eso de como eso constantemente se movía en esa dirección se movía en esa dirección pero yo le tenía temor a eso esta maga me dijo tú nunca tendrás éxito en el este dijo tú naciste bajo una señal y dijo tú esa señal esa constelación cuando ellas se cruzaron muy allá en el día de tu nacimiento estaban inclinadas hacia el oeste y tú debes ir al oeste yo dije olvídelo yo yo no quería tener nada que ver con eso y todo el tiempo sin embargo eso aún no lo sacó de mi corazón luego cuando yo estuve allá aquella noche respecto a estas visiones yo no las podía entender mis hermanos bautistas me dijeron que eso era del diablo y luego cuando aquel ángel apareció él absolutamente lo colocó en la escritura y dijo como fue entonces cuando los sacerdotes estaban discutiendo acerca de cosas no sabiendo nada de qué tipo de túnicas deberían usar y ropa y todo y discutiendo acerca de todas sus diferencias los magos estaban siguiendo la estrella hacia Cristo cuando los predicadores dijeron que Jesús era un impostor un belsebú un demonio se levantó y dijo nosotros sabemos quien eres el santo de Dios porque vienes a atormentarnos antes de tiempo cuando Pablo y Silas iban predicando el evangelio una muchacha divina sentada en la calle los predicadores de aquella región dijeron estos hombres son impostores ellos están derribando nuestras iglesias haciendo pedazos del mundo con su corrupción pero que sucedió aquella muchacha maga aquella muchacha divina dijo estos son hombres de Dios que nos muestran el camino de vida y Pablo reprendió ese espíritu en ella él no necesitaba ayuda para testificar quien era él Jesús siempre les decía que se callaran pero esto muestra que a veces los demonios saben más acerca de las cosas de Dios que los predicadores ellos llegan a estar muy ligados a lo eclesiástico así sucedió en la Biblia y Dios no cambia un día hace ya cinco años viniendo de donde vivía el hermano Norman yo venía conduciendo por la carretera y acababa de tener un servicio allá y el Señor Dios se me apareció en una visión y yo estaba sentado enfrente de la puerta de mi cerca aquí en mi casa y parecía que había un mal clima muchos de ustedes recordarán esa visión está escrita en mi libro de visiones yo las anoto para asegurarme que no se me olviden y en esta visión que vi hubo algo que había pasado por la calle y había piedras esparcidas por todo mi patio y había niveladoras y raspadores a lo largo de la calle y árboles habían sido cortados y desarraigados y comencé a caminar por la puerta de la cerca y estaba todo obstruido con piedras y me bajé para preguntarle al hombre ¿por qué esto? y él se me puso muy contrario me dio un empujón y dijo así es con usted los predicadores le dije yo solamente le pregunté ¿por qué hace usted esto? usted se está usted se está metiendo por el lado de mi calle aquí ¿por qué hizo usted esto? y él casi me abofeteó y me dio un empujón y yo pensé yo solo le voy a decir que él no sabe de qué está hablando y una voz habló dijo no hagas eso tú eres un ministro y yo dije muy bien y me di la vuelta y hacia mi derecha en frente de la puerta de la cerca estaba un antiguo furgón para las llanuras del oeste ustedes saben una carreta de caballos cubierta con caballos enganchados a ella y sentada al lado opuesto del conductor estaba mi esposa y miré hacia atrás y mis hijos estaban sentados allí me subí a la carreta le dije a mi esposa querida aguanté todo hasta donde pude y entonces levanté las riendas y tiré del caballo delantero y nos dirigimos hacia el oeste y una voz me dijo cuando esto suceda entonces vete al oeste el hermano Woods el contratista aquí en nuestra iglesia y síndico ¿cuántos recuerdan la visión ahora? ¿recuerdan que se las dije? seguro está escrita en un papel y yo le dije al hermano Woods él compró de la iglesia este terreno de allí en medio y él iba a construir una casa de piedra allí yo dije no lo haga hermano Woods porque nunca le darán el dinero que le invertiría tal vez quizás de eso hace años hace cinco años yo dije ellos quizás van a traer ese puente por aquí y esas piedras probablemente son mi sótano hecho pedazos y mis aceras y demás cosas allí esparcidas en lugar de ser piedras eran pedazos de concreto y luego ellos van a poner eso aquí porque ellos dijeron en el periódico que eso es lo que estaban tratando de hacer bueno él no la construyó finalmente ellos decidieron como años después o dos años que ellos lo iban a pasar por este lado así que allí quedó concluido así que yo simplemente lo olvidé y lo dejé en paz miren la cosa rara sucedió hace como un año yo estaba llevando a cabo un servicio una noche allá con el hermano Junior Jackson el cual está sentado aquí mismo un ministro metodista que ha recibido el Espíritu Santo y ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo y está pastoreando una de nuestras iglesias hermanas solo para mostrarles como Dios lidia con este pueblo yo digo esto de todo corazón yo no sé de ninguna otra congregación en todo el mundo una congregación unida más donde creo que esté más el Espíritu de Dios que en esta congregación ellos tienen sus diferencias ellos de seguro no están en donde debieron estar ninguno de nosotros pero están más unidos que cualquier otro grupo del que yo conozco les mostraré sabiendo lo que iba a suceder el hermano Jackson soñó un sueño él no podía apartarse de él y yo me estaba yendo de su iglesia y él simplemente ya no lo podía soportar ¿cuánto hace de eso hermano Jackson? el hermano Jackson dice yo tuve el sueño en febrero de 1961 hermano Branham en febrero de 1961 él tuvo el sueño y él vino a mí y él dijo hay algo en mi corazón debo decírselo hermano Branham yo dije adelante hermano Jackson y él dijo yo soñé un sueño y ahí estaba yo solo me quedé quieto y escuché y observé él dijo soñé que había un monte muy grande como allá en un campo donde había hierba azul o había algo y dijo arriba de este monte donde el agua había erosionado la tierra había una piedra en la cima arriba del monte como en la cima de una montaña era piedra no había hierba y donde el agua había bajado había escondido algún tipo de escritos en estas piedras y usted estaba parado allí interpretando esto escrito en estas piedras y dijo todos nosotros y de esta manera él lo dijo dijo los hermanos de Georgia y de todos los alrededores todos estábamos allí juntos escuchándolo usted interpretar ese escrito misterioso en esas piedras en ese monte y dijo luego usted cogió algo como del aire algo así como una pequeña barra sacaclavos o una palanca de hierro no fue así hermano algo así una pequeña barra sacaclavos puntiaguda y dijo ahora como lo hizo usted no lo sé y dijo usted golpeó la cima de ese monte la desprendió y levantó la corona de él era en la forma de una pirámide y usted desprendió la corona de él miren eso fue meses y meses y meses antes de que fuera predicado el mensaje de la pirámide y dijo debajo de eso había piedra blanca granito y usted dijo el sol o la luz nunca antes ha brillado sobre esto miren a esto observen esto y eso es correcto porque la formación del mundo el mundo fue formado antes que hubiera luz todos sabemos eso Dios se movía sobre las aguas y entonces en el principio él habló para que hubiera luz y naturalmente debajo de eso en la edad en que eso fue formado esa luz nunca había venido sobre esa piedra y él dijo miren a esto la luz nunca antes había venido sobre esto y cuando todos habían subido y yo les dije que observaran eso y todos subieron para mirar allí adentro pero él dijo que mientras ellos estaban mirando allí adentro él miró de reojo creo que fue así y me miró yo me escabullí por un lado y comencé a caminar hacia el oeste hacia la puesta del sol subiendo un monte bajando un monte subiendo un monte bajando un monte haciéndome más y más pequeño y me fui completamente hasta que me perdí de vista y él dijo luego que cuando yo hice eso él dijo entonces los hermanos se dieron la vuelta después de un rato dijeron desapareció él ¿a dónde se fue? y dijo algunos se fueron en esa dirección algunos se fueron en una dirección y algunos en otra pero muy pocos se quedaron y miraron a lo que yo les había dicho ahora fíjense en la interpretación del sueño lo cual yo no le dije nada ni a ninguno de estos les dije a ninguno de ellos pero yo dije sí y mi corazón estremeciéndose yo estaba observando miren la escritura misteriosa esperen yo solo lo voy a dejar por un ratito no hace mucho el hermano Biller el hermano Biller por lo general está con nosotros ¿está usted aquí hermano Biller? sí aquí atrás Billy dijo el hermano Biller está todo turbado tuvo un sueño raro entonces yo fui a ver al hermano Biller y él dijo ahí en su casa una noche cuando fui por causa de algunas llamadas y él dijo hermano Brana tuve un sueño raro dijo soñé que iba caminando al lado de un arroyo de agua hacia el oeste y había un camino del lado izquierdo y yo estaba al lado izquierdo yendo hacia el oeste por el camino aparentemente buscando ganado y en el lado derecho resulta que me di cuenta después de llegar allí que usted estaba allí y usted estaba reuniendo un gran montón de ganado y había alimento en abundancia allá y dijo luego usted reunió ese ganado y lo volvió a conducir hasta el río y aparentemente que yo le hice una seña con mi cabeza para que él vigilara el ganado y él dijo ahora será fácil para ese ganado yo sé que se irán por el camino de menos resistencia pero el hermano Brana quiere que se queden del lado derecho de ese río así que yo regresaré por este camino y les impediré que crucen el río hacia este lado y lo mantendré de aquel lado pero él se fijó que yo nunca seguí el ganado pero continué yéndome hacia el oeste él dijo él debe estar buscando las descarriadas apenas acababa de contarme el sueño y pude verlo y luego fíjense él dijo que comenzó a preocuparse un poquito por mí así que regresó para mirar y dijo que yo estaba llegando a una montaña sólida y de repente desaparecí y él se preguntaba qué es lo que pasó él fue allá y luego al lado suyo él tenía un arroyo que se bifurcaba hacia la izquierda creo que así fue hermano Brana sí y él se fijó que desde y del lado mío había unas cataratas tremendas y luego él pensó que quizás yo había caído en esas cataratas y y que había perecido luego él se fijó y dijo que miró alrededor y se fijó en los efectos de esas cataratas que caían velozmente por este lado y estaban causando que un pozo artesiano brotara pero el agua no se metía nuevamente en el suelo él miró hacia el otro lado del riachuelo o del arroyito y él vio unos animalitos con orejas redondas y dijo creo que me llevaré uno y él cruzó luego comenzó a pensar en mí y él se subió a una loma para poder mirar y ver si había algún pequeño caminito angosto ustedes saben que yo pude haber caminado pero dijo no había nada y él se preocupó él dijo ¿qué pasó con nuestro hermano? me pregunto me pregunto ¿qué habrá pasado con el hermano Brahman? y cuando se asustó él dijo que me escuchó hablar y yo estaba allá arriba de una montaña y le conté al hermano builder la interpretación de un sueño que yo le había dado no hace mucho y le dije que esperara en el señor que algún día yo la encontraría en una isla y ahí estaba él ahora bien la interpretación de ese sueño es esta de tal manera que el arroyo era grande ese era el río de la vida yo iba hacia el oeste y también él por cuanto él iba por un camino él estaba por pequeños por este camino y en el otro lado había mucho pasto pero muchos matorrales y zarzas y selva pero allí había mucho pasto y de esa manera buscamos al señor y el alimento del señor a través de la dificultad reuniendo el ganado era esta iglesia manteniendolos de ese lado el ganado realmente se irá por el camino plano la denominación si ellos pueden lo cual el camino representaba la denominación yo lo volví a encaminar por el camino para asegurarme que ellos no se fueran a ninguna denominación de tal manera que él vio un muro que era totalmente imposible de pasar que me impedía ir al oeste fue ese caso de los impuestos con el gobierno nadie puede entender cómo alguna vez pude salir de eso era un muro que me bloqueaba el camino pero el señor me pasó a través de eso y lo crucé yo lo encontraré a usted hermano inmediatamente después de eso el hermano Roy Robertson hermano Roy está usted aquí esta noche si yo yo creo que allá en el lado él me llamó y él tuvo un sueño y él soñó que estábamos reuniendo ganado y había pasto hasta la barrica del ganado bastante alimento todos nosotros los hermanos estábamos juntos y llegamos a un cierto lugar para almorzar y el hermano Fred Southman se puso de pie y dijo Elías el gran profeta hablará desde aquí hoy a mediodía y luego cuando todos habíamos almorzado todos se fueron y él se preguntó por qué ellos no se esperaron para oírle hablar miren ven ahora como eso concuerda exactamente con los del hermano Jackson ven eso coincide exactamente exactamente con lo que dijo el hermano Biller nadie se esperó para enterarse fíjense inmediatamente después de eso hermana Collins ¿está usted aquí? la hermana Collins soñó un sueño de que estaba aquí en la iglesia y que había una boda a punto de llevarse a cabo y al hacerlo vio al novio entrar perfecto pero la novia no era tan perfecta sin embargo era la novia miren esa es la iglesia y se estaba llevando a cabo algo como la comunión o un un servicio como que se estaba sirviendo una cena y como que le molestó porque el hermano Neville estaba sirviendo una cena en la iglesia pero ella dijo que era la mejor comida que ella alguna vez haya visto ella tenía mucha hambre pero ella pensó en el sueño que quizás él no debiera estar sirviéndola y ella y el hermano Willard iban a ir a comer al ranch house y cuando se fueron la luz del lado derecho se apagó ahora bien ustedes saben lo que es eso miren la comida la novia no es perfecta pero el novio si es perfecto la novia aún no es perfecta pero la comida que se estaba sirviendo no era comida literal es más bien la comida espiritual que han estado recibiendo todo el tiempo permítanme detenerme aquí en ese cuarto sueño solo un momento recuerdan hermano Fred Sodman hermano Banks Woods cuando estábamos allá en Arizona el año pasado cuando estábamos allá cazando jabalíes y el Señor habló que no saben ustedes de las cosas que Él hizo perfectamente mostrando lo que se iba a cumplir mientras íbamos por el camino si eso es correcto ustedes dos hermanos digan amén nunca falla y yo vi en una visión mientras íbamos conduciendo un día me apareció una visión del Señor y yo me estaba alistando en ese momento cuando yo había regresado a casa para ir a ultramar y cuando yo fui a ultramar pues yo vi en el barco o a la orilla del mar de donde salían los barcos y allí había un hombre bajito de estatura y él dijo le he preparado una barca hermano Brana y era una canoa muy pequeñita como como 12 pulgadas de larga pero era blanca como la nieve y él me dijo esta es para que usted cruce oh dije yo ella 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 es insuficiente él dijo irá como a 40 millas por hora de arriba abajo en esta dirección eso es de arriba abajo por la costa pero yo dije no me llevará al otro lado y luego él miró hacia abajo y dijo vaya como van ellos y yo miré y allí estaban el hermano Fred Sadman y el hermano Banks Woods sentados en una canoa pintada de verde con un equipo para acampar en la parte de atrás de ella el hermano Banks con un sombrero doblado así hacia arriba el hermano Fred con el suyo con la visera doblada y él dijo vaya como ellos yo dije no yo no y este hombre les dijo a ellos el hombre bajito de estatura dijo son ustedes barqueros el hermano Banks dijo sí el hermano Fred dijo sí pero yo dije no lo son yo sí soy un barquero y yo sé que no iría solo por eso y estoy seguro que no iría de esa manera dijo no iré usted con ellos yo dije no no bueno me di la vuelta y cuando lo hice resultó que el hombre bajito de estatura ahí en el muelle era mi buen amigo el hermano Argan Bright y regresé en esta visión y había un pequeño edificio largo y luego una voz me dijo y todos ustedes recuerdan esto muchos de ustedes una voz me dijo trae alimento trae alimento almacénalo esa es la única manera que se queden aquí es darles alimento y yo traje había traído grandes barriles llenos de las zanahorias más bonitas y de las verduras más bonitas y cosas que yo haya visto alguna vez recuerdan ahora la visión miren y yo les dije después cuál era la interpretación se suponía que yo iba a ir a Zurich Suiza con el hermano Argan Bright para una reunión de cinco noches yo les dije a los hermanos antes que sucediera yo no iré y yo estaba ya con el hermano Welch Evans cuando me dio la interpretación una noche creo que el hermano Welch vino y me recogió nosotros íbamos a ir a un viaje de pesca y me dijo que el hermano Argan Bright me estuvo llamando yo dije muy bien aquí está me van a hacer a un lado y muchas veces no por medio del hermano Miner él es uno de los mejores amigos pero a veces si ellos solo pueden si ellos piensan que uno va a predicar algo que es en contra de su doctrina ellos solo dicen que uno va a estar allí para que sus amigos vayan allí y ellos dijeron el hermano Grant Bright me llamó y dijo hermano Branner exactamente lo que el Espíritu me había dicho dijo venga usted y traiga a su esposa con usted dijo porque no tendrá que predicar mucho dijo porque creo que solamente lo tienen para una sola noche y dijo quizás no tendrá que predicar ni aún esa y yo dije no bueno dijo vengan usted y su esposa todos ustedes vengan ven y si vienen yo los llevaré a un recorrido turístico oh mi esposa su esposa y todos ellos pasaremos por Suiza hasta llegar a Palestina yo dije no obtuve la interpretación le dije al hermano Welch o al hermano Fred y a los demás yo les diré en la mañana pero primero mi esposa tiene que decir algo y cuando la llamé luego ella rehusó ir yo dije ahí está ven miren esa lanchita blanca era aquella sola reunión está bien ir a cualquier lugar aquí en la costa con una sola reunión pero no es suficiente aunque era blanca y buena como para llamarme a ultramar el hermano Fred y el hermano allí representados en la visión ellos representaron vaya como turista para divertirse pero a mi no me interesaba hacer eso y el negar que ellos eran barqueros significaba que no eran predicadores pero yo si era un predicador y luego el alimento en aquel pequeño edificio largo yo no fui a ultramar y regresé a este edificio pequeño y grabamos docenas de cintas de las pirámides y todo para mostrarle a la gente la hora en que estamos viviendo miren comparen aún eso con los otros los sueños esta fue una visión el alimento aquí está este es el lugar fíjense y luego el alimento en aquel pequeño edificio largo yo no fui a ultramar y regresé a este edificio pequeño y grabamos docenas de cintas de las pirámides y todo para mostrarle a la gente la hora en que estamos viviendo miren comparen aún eso con los otros los sueños esta fue una visión el alimento aquí está este es el lugar fíjense entonces que aconteció luego inmediatamente después que viniera aquella cuarta visión o que me contara el cuarto sueño allí venía el hermano parnell él está aquí en algún lugar aquí mismo y billy no estaba aquí y el hombre estaba muy desesperado él proviene de bloomington creo yo o de bedford lafayette llevando a cabo reuniones y él tuvo un sueño y vino a ver al hermano woods y él dijo yo simplemente no puedo dejar pasar esto tengo que contarlo tengo que contárselo al hermano brana me estén quitando y dios sabe ni siquiera un solo sueño entre esos así llegaron uno dos tres cuatro cinco seis el hermano parnell dijo tuve un sueño raro yo soñé que iba a tener una reunión allá y por alguna razón u otra había una reunión aquí como en una iglesia nueva y dijo esta iglesia nueva como resultó y él se preguntaba porque no había cooperación entre las dos o algo de esa manera y dijo que él estaba aquí hasta bueno yo ya estoy aquí solo esperaré y me quedaré para el servicio dijo un hombre pasó por el edificio con un traje color café y un libro creo que él estaba escribiendo y él le dijo al hermano parnell dijo esta es una reunión privada es solo para los diáconos y los síndicos bueno él se sintió un poco herido así que él se salió por la puerta de la iglesia nueva la iglesia que había sido erigida o esta que había sido reparada remodelada y cuando él fue afuera estaba nevando había un mal clima era invierno y ninguna de estas personas sabía nada de esto y cuando él salió por la puerta yo estaba allí mirando hacia el oeste y dije no se siente herido hermano parnell yo lo dirigiré en lo que usted debe hacer y el hermano parnell y cualquiera del resto de ellos saben que yo no les dije ninguna interpretación es hasta este momento aunque yo lo estaba viendo cuando ellos lo contaban se fijó cuán rápido me fui de allí hermano parnell para evitar decírselo y proseguí nunca le dije nada al hermano woods de nadie más a nadie solo lo dejé ahí porque quería ver a lo que estaba guiando me han oído decir últimamente estoy perturbado eso es lo que era y luego el hermano parnell dijo que yo le dije hermano parnell siga adelante y el primer lugar al que usted llegará será séfora 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 que significa guión o alto algo así yo dije no se detenga allí luego siga y enseguida usted se encontrará con una mujer anciana y luego no se detenga allí siga otra vez y usted se encontrará con una mujer muy anciana no se detenga allí y todo el tiempo que estábamos que yo estaba hablando estábamos caminando por la nieve y yo dije siga hasta que usted se encuentre con mi esposa y cuando usted se encuentre con mi esposa deténgase allí y dijo que él miró y habíamos salido de la nieve y estábamos en el desierto y yo había desaparecido y él miró hacia atrás y él vio a su esposa bombeando agua de un pozo y un ministro estaba tirando de ella para apartarla de la bomba ella lo estaba observando a él y él despertó aquí está la interpretación de su sueño y yo se la pudiera haber dicho aquella noche pero solo me di la vuelta y me fui de tal manera que Sefora y una mujer anciana y otra mujer muy anciana esas son iglesias ven y Sefora siendo realmente la esposa la esposa de Moisés Sefora y nos damos cuenta que yo le dije que no se detuviera en donde estaban ellas no importaba cuán ancianas eran ellas ellas eran organizaciones no se detengan en ellas ellas han vivido su tiempo pero cuando él llegara a donde estaba mi esposa la cual es mi iglesia a la cual Jesucristo me ha enviado este es el último día y aquí está deténgase allí y me había ido al oeste luego la hermana Steffi pueda que no esté aquí porque ha estado internada en el hospital no sé en donde está la hermana Steffi sí aquí está la hermana Steffi vino a mi casa para que yo dara por ella antes de irse al hospital para una cirugía para que Dios la ayudara y la bendijera y él ciertamente lo hizo y ella dijo hermano Branham tuve un sueño raro yo dije sí y ella dijo soñé que estaba allá en el oeste y yo ese es el sexto y ella dijo soñé que estaba en el oeste y era una región de montes enlazados y cuando miré parado en un monte estaba un hombre muy anciano con una barba blanca y larga y lo que le quedaba de cabello le había crecido abajo por la cara y él tenía envuelto algo como un manto blanco dijo y el viento se lo estaba soplando creo que eso está correcto hermana Steffi de esa manera y dijo yo seguía acercándome más él estaba parado allá arriba de un monte mirando hacia el este y dijo yo me preguntaba quien es este anciano y ella se acercaba más y más y cuando llegó muy cerca ella reconoció quien era era el Elías inmortal el profeta parado allí mirando hacia el este ella dijo lo debo ver ella tenía una necesidad ella subió corriendo el monte y se postró allí para hablar con él en el nombre de Elías y dijo cuando ella habló ella dio una voz que le dijo hermano Steffi que desea usted y era yo su sueño se cumplió allí mismo hermano Steffi porque inmediatamente después de eso yo fui a Louisville lo que ella estaba necesitando era la oración ven y salió bien del hospital y la señal de que yo iba hacia el oeste mirando hacia el este vigilando mi rebaño fíjense cuando yo fui a Louisville y cuando regresé yo como que me dirigí hacia la puerta de la cerca y allí había unas estacas de madera clavadas enfrente de mi puerta de la cerca el señor Goins inspector aquí de las calles de la ciudad iba caminando por la calle él dijo Billy ven aquí dijo tú tienes que mover tus puertas de la cerca y lo demás la cerca la cerca de piedra y las puertas de la cerca yo dije pues está bien Bill yo dije yo yo lo haré cuando él dijo yo te aviso yo te diré cuando yo dije inmediatamente a principios del año ellos van a comenzar a hacerlo yo dije muy bien así que comencé a entrar en la casa y mi esposa dijo tengo que ir a la tienda de comestibles ahora mismo y yo me fui caminando por la calle y un muchacho Raymond Kidd el cual es un ingeniero de la ciudad yo siempre lo he llamado oreja de lodo porque cuando éramos niños andábamos juntos él le pegó a otro niño en la oreja con un terrón de lodo y nosotros siempre le hemos llamado oreja de lodo él vive adelantito de mí en la misma calle como a dos casas del hermano Woods y entonces yo dije oye lodo ven aquí un momento él dijo muy bien Billy y él se acercó yo dije esa estaca que enterraste él dijo Billy es que ellos van a tomar todo esto dijo todos estos árboles estas cercas y todo lo demás tiene que ser movido yo dije bueno el ingeniero me dijo que mi propiedad llegaba hasta la mitad de la calle dijo sí pero ellos la van a emplear van a tomar esto de todas maneras dijo la mía también yo dije bueno el hermano Woods es un cantero y yo dije yo yo solo conseguiré que lo mueva hacia atrás dijo Billy no lo toques deja que el contratista haga eso esa es la casa pastoral que no es yo dije sí señor dijo deja que lo haga dijo tú sabes lo que quiero decir yo dije sí y me marché y así de rápido algo me impactó me fui a casa y entré en mi estudio cogí ese libro y ahí estaba no eran bloques de concreto eran piedras yo dije Meda prepárate seis sueños consecutivos y luego la visión lo coronó cuando estas cosas se cumplan vete al oeste yo llamé a Tucson el hermano Norman ha conseguido un lugar yo no sé a dónde voy yo no sé qué hacer yo solo estoy en un estoy detenido no sé qué hacer estoy dejando un hogar y no pago renta mi salario es cien dólares a la semana y casi tendré que pagar cien dólares al mes por una casa estoy aquí con mis hermanos y hermanas en donde soy amado y me voy pero no sé a dónde no sé por qué no les puedo decir por qué pero suave una cosa que sí sé es seguir lo que él dice que haga yo no sé no sé en qué dirección voltear qué hacer eso no es mí supongo que Abraham se sintió de esa misma manera cuando él dijo ve allá al otro lado del río él no sabía qué hacer sino peregrinar separarse yo no sabía qué hacer en la mañana del sábado pasado una semana desde ayer como a las 3 de la mañana me había levantado y tomado agua y tapé a José con la cobija en su cuarto y luego regresé y solo me acosté y me dormí y cuando me dormí estoy tomando estos pequeños sueños y cosas para que vean la base de lo que voy a decir tapé tapé a José y regresé y me acosté y me dormí y soñé un sueño y soñé que vi a un hombre que supuestamente era mi padre aunque era un hombre muy grande y vi a una mujer que supuestamente era mi madre solamente que no se parecía a mi madre y este hombre era muy malo con su esposa y él tenía un palo con 3 esquinas donde él había partido esta madera y se formó un ustedes saben un trozo de madera al partir un tronco ustedes saben se forma un palo con 3 esquinas y cada vez que esta mujer comenzaba a ponerse de pie él solo la agarraba del cuello y le pegaba en la cabeza y la noqueaba y luego ella se quedaba allí sollozando y llorando y luego comenzaba a levantarse otra vez él caminaba alrededor orgullosamente y riendo su pecho un hombre muy grande y cuando ella se levantaba otra vez él la agarraba del cuello y cogía este palo con 3 esquinas y le pegaba en la cabeza con él la dejaba caer volvía a caminar y arquea su pecho como si él hubiera hecho algo grande y yo estaba a lo lejos observándolo yo pensé yo no puedo afrontar a ese hombre él es demasiado grande y además supuestamente él debe ser mi papá pero él no es mi papá y yo dije él no tiene ningún derecho de tratar a esa mujer de esa manera y yo como que me enojé un poco con él así que de repente me armé de suficiente valor y me le acerqué y lo agarré del cuello y lo volteé y yo dije usted no tiene ningún derecho de golpearla y cuando dije eso los músculos me crecieron yo parecía un gigante y ese hombre miró esos músculos y se atemorizó de mí y yo dije si la golpeé una vez más usted tendrá que verse conmigo entonces él como que titubeó en golpearla otra vez y luego desperté y me quedé acostado un ratito yo pensé ¿qué es eso? es raro que yo soñara acerca de esa mujer y suena un momento allí venía él recibí la interpretación la mujer representa a la iglesia del mundo de hoy todo el mundo yo nací en toda esta confusión y aquí estoy ella supuestamente es como una una madre de si era una madre de rameras pero sin embargo yo nací allí en eso y el el esposo de ella son las denominaciones que la gobiernan el palo con tres esquinas que ella tenía es el bautismo trino en los nombres falsos que cada vez que ella comienza a levantarse para que la congregación lo acepte él la golpea con eso tumbándola y por supuesto siendo tan grande yo me di la vuelta tenía un poco de miedo de él y luego me abalancé contra él de todos modos y los músculos eran músculos de fe eso me hizo pensar si Dios está conmigo y me puede dar músculos permíteme defenderla pare de golpearla deberían haber sido las 10 de la mañana cuando mi esposa estaba queriendo entrar en el cuarto y sucedió yo entré en una visión esa mañana y de alguna manera ahora recuerden esto no fue un sueño hay una diferencia entre los sueños y las visiones los sueños son cuando uno se duerme las visiones cuando no se duerme nosotros nacemos de esa manera el ser humano normal cuando él sueña está en su subconciencia y su subconciencia está muy lejos de él sus sentidos están activos mientras él está en su primera conciencia en esta conciencia uno actúa normal uno ve gusta tienta huele oye pero cuando uno está en su subconciencia dormido no ve gusta tienta huele pero hay algo que cuando uno sueña y uno regresa a esta conciencia hay una memoria que uno recuerda algo que soñó hace años el ser humano normal es de esa manera pero cuando Dios predestina algo esta subconciencia no está muy lejos de aquí para el vidente sino ambas conciencias están completamente unidas y el vidente en una visión no se duerme él todavía está en sus sentidos y la ve yo estaba explicando eso a unos médicos el otro día y ellos se levantaron y dijeron maravilloso nunca hemos pensado alguna vez en tal cosa cuando estaban tomando una prueba de ondas y ellos dijeron que yo ellos nunca habían visto nada parecido ven bueno dijeron hay algo que le sucede a usted y yo dije les conté él dijo eso es exactamente ven las dos conciencias están completamente unidas no es nada que yo pueda hacer y eso no me hace más a mí que cualquier otra persona es solo Dios que lo hizo de esa manera uno no se duerme uno está aquí como dormido uno está aquí mirando allá de esta manera y todos ustedes lo han visto por todo el mundo uno no se duerme estando aquí en la plataforma hablando con personas ustedes me oyen entrar en visiones y regresar cuando voy con ustedes en un automóvil o en cualquier otra parte y les digo cosas que van a suceder y nunca falla nunca fallado ¿lo ha visto alguien fallar? no señor no puede fallar nunca fallará mientras que sea Dios fíjense allí mismo en la plataforma miles ante millares de personas aún en otros idiomas que yo ni siquiera puedo hablar aún así no falla ven es Dios miren en esta visión o como estaba diciendo y yo miré y vi una cosa rara miren parecía que mi hijito José estaba a mi lado yo estaba hablando con él ahora si se fijan muy bien en la visión podrán ver por qué José estaba allí y miré y allí estaba un arbusto grande y en este arbusto en una en una constelación de pájaros pajaritos pequeños como de media pulgada de largo y media pulgada de alto eran pequeños veteranos sus plumitas estaban estropeadas y había como dos o tres en la rama de arriba seis o ocho en la siguiente rama y quince o veinte en la siguiente rama descendiendo en la forma de una pirámide y esas criaturitas pequeños mensajeros y estaban muy fatigados y estaban mirando hacia el este y yo estaba en Tucson Arizona en la visión porque él lo hizo a propósito porque él no quería que yo fallara en ver en donde era yo me estaba quitando un erizo del desierto y yo dije ahora bien yo sé que esta es una visión y sé que estoy en Tucson y sé que esos pajaritos representan algo y estaban mirando hacia el este y de repente emprendieron el vuelo y se fueron hacia el este y tan pronto como se fueron una constelación de pájaros más grandes vino parecían palomas con alas puntiagudas como de un color gris de un color más claro que lo que eran estos primeros mensajeros e iban hacia el este velozmente y tan pronto como desaparecieron de mi vista me di la vuelta para mirar hacia el oeste y ahí aconteció hubo una explosión que en efecto estremeció toda la tierra ahora que no se les escape esto y ustedes en la cinta asegúrense de captar esto bien primero una explosión y yo pensé que sonaba como una barrera del sonido o como lo llaman cuando los aviones cruzan el sonido y el sonido regresa a la tierra simplemente estremeció todo como un rugido luego pudiera haber sido un 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 gran trueno y como un relámpago yo no vi el relámpago yo solo escuché esa gran explosión que salió que sonó como que era al sur de donde yo estaba de México pero estremeció la tierra y cuando eso sucedió yo todavía estaba mirando hacia el oeste y allá a lo lejos en la eternidad yo vi una constelación de algo que venía parecía que podían haber sido unos puntitos no pudieron haber sido menos de cinco y no más de siete pero tenían la forma de una pirámide como estos mensajeros que venían y cuando eso sucedió el poder del Dios Todopoderoso me levantó para encontrarme con ellos y yo lo puedo ver nunca me ha dejado ocho días han pasado y aún no lo puedo olvidar jamás he tenido algo que me preocupó como eso lo ha hecho mi familia puede decirles yo podía ver esos ángeles esas alas extendidas hacia atrás viajando más rápido que el sonido pudiera viajar ellos vinieron de la eternidad en un instante como en un abrir y cerrar de ojos ni siquiera el tiempo para abrir y cerrar el ojo solo un pestañeo allí estaban yo no tuve tiempo de contar no tuve tiempo sino solo de mirar poderosos grandes ángeles poderosos blancos como la nieve con las alas fijas y los rostros y estaban haciendo y cuando eso sucedió yo fui arrebatado dentro de esta pirámide una constelación y yo pensé ahora esto es todo yo estaba todo entumecido y yo dije oh que cosa esto significa que habrá una explosión que me va a matar ya llegué al fin de mi camino ahora no debo decirle nada a mi gente cuando esta visión me deje no quiero que sepan al respecto pero el Padre Celestial ya me ha hecho saber que mi tiempo ya terminó y no le voy a decir nada a mi familia para que no se preocupen por mí porque él está a punto de partir y estos ángeles han venido por mí y ahora ya pronto moriré en alguna clase de explosión luego vino a mi esto mientras estaba en esta constelación no eso no es si te hubiera matado a ti hubiera matado a José y yo podía escuchar a José llamándome bueno luego me volví a dar la vuelta yo pensé señor Dios que significa esta visión y me preguntaba y luego me vino esto no una voz solo vino a mi oh esos son los ángeles del Señor viniendo a darme mi nueva comisión y cuando pensé eso levanté mis manos y dije oh señor Jesús que quieres que haga y la visión me dejó por casi una hora no podía sentir nada bien ustedes saben lo que son las bendiciones del Señor pero el poder del Señor es totalmente diferente el poder del Señor en ese tipo de lugares yo lo sentí antes muchas muchas veces en misión pero nunca de esa manera se siente como un temor reverente yo estaba tan atemorizado hasta que me encontraba paralizado en la presencia de estos seres yo digo la verdad como dijo San Pablo no miento nunca me han escuchado hablar algo errado acerca de algo así algo está a punto de acontecer luego después de un rato yo dije Señor Jesús si es que voy a morir hazme saber así no tendré que decir esto a mi gente pero si es algo más hazme saber pero nada respondió después que el Espíritu me dejó como por una media hora creo o más yo dije Señor si así es entonces que yo voy a morir y tú has terminado conmigo aquí en la tierra y ahora seré llevado a casa lo cual si así es eso está bien eso está muy bien así que yo dije si así es hazme saber vuelve a mandar tu poder sobre mí otra vez entonces sabré que no debo decirle a mi gente ni a nadie al respecto por cuanto tú estás a punto de arrebatarme y yo y nada sucedió y esperé un rato luego yo dije Señor Jesús si no significó eso y significa que tú tienes algo que yo haga y me será revelado después entonces manda tu poder y casi me sacó del cuarto me encontré en alguna parte allá en un rincón podía oír a mi esposa en alguna parte queriendo forzar la puerta la puerta la puerta de la recámara estaba cerrada con llave y yo tenía una biblia abierta y ella estaba leyendo no sé pero estaba en creo yo en romanos el capítulo 9 el último versículo he aquí pongo en Sion piedra del ángulo piedra de tropiezo piedra angular preciosa y el que creyera en él no será avergonzado yo pensé es raro que estuviera leyendo eso el espíritu todavía me estaba llenando en el cuarto cerré la biblia y me quedé allí me acerqué a la ventana eran como a las 10 de la mañana o más tarde y levanté mis manos y dije Señor Dios yo lo entiendo este es un día raro para mí casi estoy fuera de sí yo dije Señor ¿qué significa eso? permíteme leerlo de nuevo si eres tú miren esto suena infantil yo cogí la biblia la abrí ahí estaba otra vez en el mismo lugar Pablo diciéndole a los judíos que ellos trataron de diciéndole a los romanos que los judíos trataron de aceptarlo por las obras pero es por fe que nosotros lo creemos bueno ha sido un tiempo tremendo desde entonces ahora ustedes ven en donde estoy parado no sé qué está sucediendo no sé qué decir pero miren permítanme ahora desde ahora en adelante por los próximos 15 a 20 minutos permítanme tratar de decir algo aquí recuerden en ninguna ocasión esas visiones han fallado ahora voy a tomar las escrituras por un momento si se fijan en Apocalipsis el capítulo 10 ahora permítanme decir esto si la visión es escritural solo puede ser interpretada por la escritura y luego quiero que ustedes junten esto y miren ustedes aquí presentes y ustedes en las cintas asegúrense de decir esto exactamente de la manera que yo lo digo porque pudiera ser malentendido muy fácilmente tienen prisa muy bien solo les agradezco por estar tan quietos y amables miren el séptimo ángel ahora señores como titule esto es esta la señal del tiempo del fin en donde estamos viviendo que hora del día es como el que está cansado y lucha durante la noche levantándose y encendiendo el reloj para mirar que hora es encendiendo la luz mi oración es Dios permítenos encender la luz yo estoy en un lugar terrible si tan solo lo supieran recuerden les digo en el nombre del Señor les he dicho la verdad y algo está a punto de acontecer yo no sé ahora ustedes en la cinta capten esto yo no sé voy a intentar lo que vino a mi ayer estando sentado allí en mi estudio yo no digo que esto es verdad solamente era algo que estaba moviéndose en mi corazón mientras caminaba por el piso se suponía que yo yo iba a ir allá tener un tiempecito libre e ir allá con Charlie e ir de cacería con él un día antes de tener que despedirnos permítame decir esto el motivo por el que voy al oeste no es que estoy dejando este tabernáculo esta es la iglesia que el Señor Dios me dio esta es mi sede aquí es donde me quedo yo solo voy en obediencia a un mandamiento que me fue dado por una visión mi hijo Billy Paul continuará siendo mi secretario mi oficina estará aquí mismo en esta iglesia con la ayuda de Dios yo estaré aquí cuando esté esta cosa esté terminada para predicar los siete sellos y cualquier cinta que yo grabe o cualquier otra cosa se hará aquí mismo en esta iglesia y aquí mismo hasta donde yo sé es el lugar en donde yo puedo predicar con más libertad que en cualquier otra parte del mundo porque hay un grupo de gente aquí que cree y tienen hambre y se mantienen firmes y aquí se siente como en casa para mí este es el lugar y si se fijan los sueños dijeron lo mismo ven en donde el alimento pero ahora no sé que hay en el futuro pero si sé quien sostiene el futuro eso es lo principal ahora Dios si estoy errado perdóname y luego cierra mi boca señor a cualquier cosa que no sea tu voluntad yo solo estoy haciendo esto porque estoy impresionado señor permite que el pueblo entienda solo estoy impresionado la razón que yo creo que la interpretación no vino inmediatamente fue por causa de la soberanía de Dios porque yo creo que está escrito aquí en la Biblia para mí y entonces si es escritural solamente la escritura lo puede interpretar y si esto es la verdad hermano hermana no deseo asustarlos pero es mejor que seamos muy cuidadosos ahora estamos a punto de algo está a punto de suceder y digo esto con reverencia y el temor de Dios y piensan que yo estaría aquí y ustedes aún creen que yo soy un profeta yo no reclamo serlo mi inquietud era esta el año pasado yo dije yo lo único que vi era que el avivamiento haya terminado en las naciones o por lo menos en esta nación yo salí en una gira como evangelista muchos de ustedes fueron conmigo o estuvo bien disfrutamos de grandes momentos reuniones finas mucha gente pero simplemente no dio en el blanco este año estoy tomando una gira misionera tan pronto como pueda voy a ir a África la India y alrededor del mundo si puedo en otra gira misionera si eso no funciona entonces no tomaré ni agua ni alimento y voy a subir algunas de esas montañas saltas allá y voy a quedarme allí hasta que Dios me responda de alguna manera yo no puedo vivir así yo simplemente no puedo continuar esto puede que sea la respuesta aquí yo no sé hasta que me cambie recuerdan la visión hace como tres semanas estando en el sol predicándole a la congregación todos ustedes que estuvieron el domingo pasado muchos domingos ustedes aquí que consiguen las cintas y es aquí en donde se graba ustedes entienden estas cosas porque ahora yo solo tocaré estos puntos y ustedes observenlo a un todito de lo que se ha dicho tipifica perfectamente en esto así que debe ser la interpretación yo no sé por eso digo señores es esto así yo creo que el séptimo ángel de Apocalipsis 10 es el mensajero de la séptima edad de la iglesia de Apocalipsis 314 recuerden ahora permítanme leer miren en donde puedo leer miren este era el séptimo ángel sino que en los días de la voz del séptimo ángel el versículo 7 cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas ahora fíjense este fue un ángel y es el ángel de la séptima edad de la iglesia porque aquí dice que es el séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia encuentren eso si quieren ver quién es él en donde está el ángel Apocalipsis 314 es el ángel de la iglesia de la odisea ahora ustedes recuerdan cuando eso fue hablado aquí los ángeles y las ciudades de la iglesia y ahora esto encajará perfectamente con estos siete sellos que vendremos a predicar y los siete sellos de los cuales estamos tratando de hablar cuando llegue ese tiempo son los siete sellos escritos y estos siete sellos como ustedes saben son sólo la manifestación de los siete ángeles de las siete edades de la iglesia pero hay otros siete sellos que están del lado y atrás del libro están afuera de la Biblia fíjense llegaremos a eso en un momento ahora antes de comenzar esto están cansados quisieran ponerse de pie cambiar de posición ahora escuchen atentamente el séptimo ángel de apocalipsis 10-7 es el mensajero de la séptima edad de la iglesia ven ahora fíjense y en los días ahora observen esto sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará miren al tocar la trompeta este mensajero el séptimo ángel aquí está sonando su mensaje a la iglesia de la odisea fíjense en su tipo de mensaje miren no fue para el primer ángel no le fue dado eso ni al segundo ángel al tercero al cuarto al quinto al sexto pero es el séptimo ángel el que tenía este tipo de mensaje era fíjense en su tipo de mensaje consumando todos los misterios de Dios que están escritos en el libro el séptimo ángel está concluyendo todos los misterios que están ahí sueltos por todas estas organizaciones y denominaciones el séptimo ángel los reúne y concluye todo el misterio eso es lo que dice la Biblia concluye el misterio del libro escrito ahora fijémonos en unos cuantos de estos misterios si ustedes quieren anotarlos primero tomaré lo que dice Scofield aquí en Mateo 13 si ustedes quieren anotar algunos de ellos y no tienen una Biblia Scofield ustedes pudieran leer lo que él piensa que son algunos de los misterios ahora en el versículo 11 él respondiendo les dijo porque a vosotros sus discípulos porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos mas no a ellos mas a ellos no les es dado los misterios aquí está el misterio en las escrituras un misterio es una verdad que habiendo se hallado oculta ahora está ya divinamente revelada pero en la cual a pesar de su revelación existe todavía un elemento sobrenatural los mayores misterios y los grandes misterios son número uno el misterio del reino de los cielos ese es del que estamos hablando ahora mismo 13 mateo 13 3 al 50 ahora el segundo misterio es el misterio del endurecimiento de israel durante la presente edad romanos 11 25 veas el contexto el tercero el tercer misterio es el misterio del traslado de los santos que estarán viviendo sobre la tierra al fin de la actual dispensación primera de corintios 15 y también primera de tesorlicenses 4 14 al 17 el cuarto el misterio de la iglesia neotestamentaria como un cuerpo formado de judíos y gentiles efesios 3 1 al 11 romano 16 25 y también efesios 6 19 y colosenses 4 3 el quinto misterio es el de la iglesia como la esposa de cristo efesios 5 28 al 32 el sexto misterio es del cristo que vive el mismo ayer hoy y por los siglos gálatas 2 20 y hebreos 13 8 y muchos lugares como ese el séptimo misterio es el misterio de dios en cristo esto es cristo como la plenitud de la deidad revestida en forma humana en quien subsiste toda la divina sabiduría y la piedad es restaurada al hombre el noveno misterio es el misterio de la iniquidad hallado en segunda de tesalonicenses y demás el décimo misterio es el de las siete estrellas de apocalipsis 1 20 acabamos de pasar por eso las siete estrellas de las siete iglesias los siete mensajeros y demás y el onceavo misterio es el misterio de babilonia la prostituta apocalipsis 17 5 al siete esos son algunos de los misterios que este ángel debe concluir todo el misterio todos los misterios de dios y los otros permítanme decir esto con reverencia no refiriéndome a mi mismo sino refiriéndome al ángel de dios la simiente de la serpiente que ha sido un misterio escondido por todos los años la gracia corregida no una desgracia sino una gracia verdadera ingenuina no hay tal cosa como un infierno ardiendo eternamente uno se quemará por millones de años pero cualquier cosa que fue eterna nunca tuvo un principio ni un fin y el infierno fue criado todos esos misterios el misterio del bautismo del espíritu santo sin sensación pero la persona de cristo obrando en uno las mismas obras que el hizo el misterio del bautismo en agua donde el trinitarianismo extremo lo ha traído a títulos de padre hijo espíritu santo y el misterio de la deidad siendo cumplido en el bautismo en el nombre de jesucristo de acuerdo al libro de apocalipsis que la iglesia en esta edad iba a recibir allí tienen alguno de los misterios la columna de fuego regresando amén esa es la cosa que debe acontecer y la estamos viendo oh como podríamos continuar nombrando los misterios viendo esa columna de fuego que dio a los hijos de Israel la misma derribó a Saulo en su camino a Damasco y la misma viniendo con el mismo poder haciendo las mismas cosas y revelando la misma palabra permaneciendo palabra por palabra con la Biblia el tocar de la trompeta significa la trompeta del evangelio y el tocar de una trompeta en la Biblia significa prepararse para una guerra escritural lo están anotando una guerra escritural Pablo dijo si lo quieren anotar primera de Corintios 14.8 Pablo dijo si la trompeta viene un sonido incierto como sabrá un hombre contra que estar preparado y si no tiene un sonido escritural una vindicada una vindicación de la palabra de Dios hecha manifiesta como sabremos nosotros que estamos en el tiempo del fin si dicen que creen que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos pero niega sus señales y maravillas que todo el reino de la naturaleza creyó en él y toda la iglesia creyó en él por medio de esto ¿cómo sabremos cómo prepararnos? alguien ha salido con un diagrama donde tiene todo dibujado y alguien ha salido con otra cosa y dibujó todo esto contrario a este algunos han salido y dijeron que esto es regresando a esto y otros han escrito libros y cosas como esas pero Dios viene en el poder de su resurrección y quién va a hablar en contra de ello si Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos él hace lo mismo que hizo ayer hoy y por los siglos eso es lo que este ángel debe hacer tomar esos misterios esos cabos sueltos que la gente había dejado inconclusos fíjense si da un sonido incierto no escritural quién se puede preparar pero una trompeta se fijaron ustedes cada una de esas edades como les dije acerca de la iglesia entrando hubo una trompeta que se tocó un sello fue desatado y una trompeta significa guerra si no da un sonido escritural ¿qué de eso? pero permítanme traerles esto a su memoria que no se les pase por alto ahora fíjense cada edad de la iglesia tuvo su mensajero sabemos eso Pablo fue el primer mensajero y cuando la primera trompeta se tocó y el primer sello se desató Pablo fue el primer mensajero como nos dimos cuenta y que eso declaró guerra ¿contra qué? la iglesia ortodoxa por no haber creído la señal del Mesías que Cristo les había manifestado a ellos pues ellos deberían haberla reconocido ellos lo deberían haber reconocido a él recuerden Pablo vino al fin de la edad todos los mensajeros vinieron al fin de la edad es en el tiempo del fin cuando estas cosas son manifestadas Pablo conociendo las escrituras y sabiendo que Jesús era el Mesías y él reprendió duramente a esas sinagogas de lugar en lugar con las escrituras y fue expulsado de cada una de ellas hasta que por fin se seculló el polvo de sus pies y se volvió a los gentiles ¿qué fue eso? el tocado de la trompeta un ángel un mensajero parado allí con la palabra oh hermanos que no se les pase por alto eso ahora la palabra y Pablo con la interpretación no adulterada de la palabra de Dios reprendió duramente a cada una de esas sinagogas le costó su vida ¿cómo pudiéramos seguir con Ireneo? a ese el mensajero de la siguiente edad de la iglesia y San Martín de la siguiente edad de la iglesia cuando comenzaron a aceptar la doctrina de los nicolaitas que comenzó a entrar y ellos reprendieron duramente esa edad San Martín reprendió duramente a su edad y luego Lutero el quinto mensajero él reprendió duramente a la iglesia católica con la palabra de Dios el justo por la fe vivirá dijo él y esto no es el cuerpo literal de Cristo y él arrojó la hostia al piso y se salió y reprendió duramente a esa iglesia católica esa trompeta sonó bien ¿es eso correcto? Juan Wesley se levantó en los días de la iglesia anglicana pues dijeron ellos ya no hay razón de tener ayudamientos y se fueron a un extremo con eso pero Juan Wesley se levantó con el mensaje de la segunda obra de gracia la santificación y él reprendió duramente a esa iglesia anglicana con la trompeta del evangelio preparado para la batalla eso es correcto él lo hizo ahora estamos en la edad de la odisea cuando ellos se han denominado otra vez metodistas bautistas presbiterianos lucharanos pentecostales y estamos esperando que venga un profeta para reprender a esta edad y hacerlo devolver de su iniquidad miren si ese ha sido el patrón en todo el transcurso de las edades cambiará Dios su patrón en este día él no puede cambiarlo él tiene que mantener el paso normal y recuerden este mensajero fue el séptimo ángel y él habría de tomar todos los misterios y reunirlos fíjense el séptimo ángel habría de reprender duramente a la iglesia rica de la odisea yo soy rico me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad él dice tú eres miserable desventurado pobre ciego desnudo y no lo sabes ese era su mensaje oh Dios mándanos un profeta intrépido con así dice el Señor que la palabra vindicada de Dios se mueva por medio de él y priebe que él ha sido enviado de Dios y cuando él venga él reprenderá duramente a esas edades seguro que lo hará causará que esa edad de la odisea esté en contra de él ciertamente que lo hará ellos lo hicieron en todas las otras edades no cambiará en esta edad tiene que ser igual fíjense ahora en la iglesia de la odisea el mensajero de la odisea concluirá el séptimo ángel concluirá todos los misterios que se han perdido en las batallas anteriores por causa de la verdad se levantó Lutero pero no tuvo toda la verdad él solo tenía la justificación correcto luego apareció otro mensajero llamado Juan Wesley con santificación él tampoco la tuvo la Biblia dice la iglesia de Filadelfia luego viene la edad de la iglesia de la odisea con el bautismo del espíritu pero ellos lo revolvieron todo y regresaron al formalismo como lo hicieron en el principio cuando su aspecto es semejante al alfa y la omega su mano extendida en esta dirección y en esta dirección el primero y el último su espíritu cayó en el día de Pentecostés y llenó aquel grupo gradualmente ella se fue desvaneciendo hasta llegar a la edad de los curantismos los siete candeleros de oro las siete edades de la iglesia la última fue la que estaba más alejada de él esos fueron mil casi mil años de la edad de los curantismos de la iglesia católica Lutero comenzó a tener la próxima luz un poquito más cerca de la palabra la próxima luz llegó un poco más cerca la próxima luz la de la odisea luego regresó perfectamente igual a como fue en el principio entró directamente la misma confusión que estuvo en el principio que no ven lo que quiero decir ahora observen hay mucha verdad que se perdió allá porque en donde otros comprometieron la verdad pero este séptimo ángel no se compromete nada él junta todos los cabos sueltos los junta todos y cuando él toca la trompeta todo el misterio de Dios se consumará oh Dios envíalo todos los misterios ocultos fueron consumados cuando él le fue revelado a él por medio de que si estos son misterios ocultos el hombre tendrá que ser un profeta y no acabamos de pasar por eso y ver que el profeta que habría de venir en la última edad será ese gran días que hemos estado esperando porque estos misterios que estuvieron ocultos de los teólogos tendrán que ser revelados por Dios y la palabra solo viene al profeta y nosotros sabemos eso él será el segundo elías como fue prometido oh hermanos el mensaje que él él traerá serán los misterios todas todas estas cosas tenemos el bautismo en agua está todo enredado eso es correcto uno rocía agua uno vierte agua uno toma padre hijo espíritu santo uno toma esto uno bautiza tres veces hacia adelante para una vez para un dios llamado padre otra vez para un dios llamado hijo otra vez para un dios llamado espíritu santo otro dijo ustedes están errados él tiene que ser bautizado hacia atrás tres veces de esa manera y oh que confusión pero toda la cosa ha quedado concluida porque hay un solo dios y su nombre es jesucristo y no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos no hay ningún texto de las escrituras en ninguna parte en la biblia en donde alguien haya sido bautizado alguna vez de alguna otra forma aparte del nombre de jesucristo y una sola vez alguno de la nueva iglesia o la iglesia de jesucristo roció vertió agua o alguna otra cosa en ninguna ocasión se usó la ceremonia te bautizo a ti en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo son credos y cosas y en la batalla por la verdad esos cabos han estado perdidos pero Dios dijo que serían restaurados otra vez en el día posterior yo restauraré dice el señor no hace mucho que pasamos por eso el árbol novia se requerirá un profeta la biblia dice que él estará aquí eso es correcto malaquías 4 dice que él estará aquí y nosotros creemos que él estará lo estamos buscando y estamos buscando su manifestación y veremos la palabra vindicada de Dios solo habrá unos cuantos que lo entenderán así como fue en los días de Noé así será en los días de la venida del hijo del hombre ¿cuántos fueron salvos? 5 almas en los días de Lot en realidad 3 fueron salvos la esposa comenzó a salir y se perdió así serán los días de la venida del hijo del hombre habrá muy pocos que serán salvos trasladados en ese tiempo uno de los misterios de esa iglesia siendo llevada como Lot fue tomado como Lot fue sacado apartado Noé fue levantado y la iglesia también será levantada uno entró y uno salió y el otro sube ven así es exactamente perfectamente la palabra viene el libro que está escrito por dentro entonces queda concluido cuando este todos estos misterios hayan terminado de tocar permítame ahora leer esto de nuevo ahora para que estén seguros ahora miren sino que los días de la voz del séptimo ángel el último ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará miren que es el misterio de Dios uno de ellos Pablo dijo en primera de Timoteo 3 creo que fue allí dijo indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad porque Dios fue manifestado en carne lo palpamos lo vimos recibido arriba en gloria atestiguado por los ángeles vindicado aquí en la tierra Dios lo fue seguro que es un gran misterio pero todo ha sido resuelto no Padre Hijo y Espíritu Santo tres dioses sino un solo Dios en tres oficios el oficio de Padre bajo Moisés el oficio de Hijo bajo Cristo el Espíritu Santo bajo esta dispensación tres dispensaciones del mismo Dios no tres dioses el misterio se consumó ahora la Biblia dice que sería cuando el yo vi el otro día donde la ciencia está tratando de contradecirme en lo que ellos solían decir cuando yo dije cualquier persona que cree que Eva se comió una manzana ahora la ciencia de ellos dice ustedes vieron en el periódico el otro día un gran encabezado ella se comió un albaricoque tonterías eso eso la engañaría ciertamente que no ven ellos solo eso es eso es lo que Caín pensó ustedes saben y él había traído otra vez la misma cosa pero Dios no recibió su sacrificio y a ver el justo le fue revelado que fue sangre y él trajo sangre oh Dios esta iglesia y la edad en la que estamos viviendo el libro que está escrito por dentro entonces queda concluido cuando este ángel cesa ahora por favor entiendan esto cuando el mensaje del séptimo ángel queda concluido el misterio de la deidad el misterio de la simiente de la serpiente todos los demás misterios de todas estas cosas el oficio del hijo eterno como ellos hablan de eso como puede él ser un hijo eterno cuando la eternidad nunca comenzó o nunca termina y un hijo es algo que ha sido engendrado como puede eso tener sentido como puede haber un infierno eterno cuando el infierno fue creado yo creo en un infierno ardiente ciertamente así lo dice la biblia pero es para descubrir la biblia dice bienaventurado el que no tiene parte en la segunda muerte ven ven ustedes no serán destruidos por la segunda muerte la primera es física la segunda es muerte espiritual cuando todo se acabe el alma que pecare esa alma morirá ustedes serán castigados por sus pecados quizás por centenares de años miles de años pero no puede haber un infierno eterno por cuanto la biblia dice que el infierno fue creado como puede ser creado y ser eterno si alguna vez hubo la biblia dice el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles y entonces si fue creado no puede ser eterno porque eterno cualquier cosa que es eterna nunca tuvo un principio ni tuvo un fin así es como nosotros no podemos morir porque siempre somos una parte de Dios el linaje de Dios y el es lo único eterno que existe amén usted no puede morir al igual que Dios no puede morir porque ustedes son eternos con el amén que venga aleluya como que me estoy cansando de este viejo lazareto de todos modos fíjense el libro escrito cuando este ángel concluye todos estos ministerios de cabos sueltos por los cuales ellos lucharon a través de la batalla Lutero luchó y Wesley luchó y los pentecostales lucharon pero viene uno dice la biblia que en los días cuando el toque la trompeta todos estos misterios los unitarios corrieron con el nombre de Jesús los trinitarios corrieron con padre hijo espíritu santo así como ellos hicieron allá en el concilio de Nicea la misma cosa ambos estaban mal pero ahora en el centro del camino en las escrituras está la verdad ver en donde estamos el ángel del señor fíjense en Apocalipsis 5 1 escuchen esto ahora y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro lo escrito estaba en la parte de adentro y por fuera sellado con siete sellos miren hay algo escrito por dentro del libro pero por fuera tenía siete sellos por fuera de él que no estaba escrito en el libro miren este es el revelador hablando Juan ahora recuerden no estar escrito en el libro y en los días de la voz del séptimo ángel todo este misterio que está escrito por dentro se consumará será resuelto en ese día ven ahora lo que quiero decir me están entendiendo entonces es el tiempo para que las siete voces de Apocalipsis 10 sean reveladas cuando el libro es consumado solo queda una cosa y esas son las siete voces de trono misteriosas que fueron escritas por fuera del libro que se le prohíó a Juan escribir permítanme leerlo permítanme leerlo el izquierdo el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando clamado siete truenos emitieron sus voces observen cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir hubo algo que fue dicho no fue solamente algún ruido algo fue dicho él estaba a punto de escribir pero oí una voz del cielo que me decía fíjense en donde estaban las voces los truenos no en el cielo en la tierra los truenos nunca emitieron desde el cielo ellos se emitieron desde la tierra y yo iba a escribir cuando oí una voz del cielo que me decía sella S mayúscula S E L A sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas está en la parte de atrás cuando el libro queda concluido él lo dijo en la parte de enfrente él dijo en la parte de atrás después que todo se haya terminado concluido luego estas voces de los siete truenos es lo único que está adherido en el libro que no ha sido revelado ni siquiera está escrito en el libro oh hermanos me gustaría poder tomar eso para que la gente en realidad pudiera no fallen no no fallen por favor no en esta ocasión estoy a punto de dejarlos no fallen si alguna vez escucharon escuchen estos sellos están por fuera del libro y en el tiempo que el séptimo ángel esté tocando la trompeta todos los misterios que están escritos en el libro quedan concluidos y inmediatamente el libro que fue abierto y estaba escrito por dentro se cierra los misterios de Dios son consumados y estos son los misterios de Dios la partida de la iglesia y todas estas otras cosas los misterios quedan consumados cuando ese séptimo ángel suena todos los misterios todo queda consumado quien sea que sea él lo que pudiera hacer la palabra de Dios no puede fallar y él dijo sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas todas esas cosas como oh Roma siendo la la ramera y todas las iglesias protestantes las denominaciones denominándose tras ella han llegado a ser sus rameras ven todos esos misterios de los cuales los profetas hablaron serán revelados aquí mismo en esta última hora y cuando este séptimo ángel se levante en la edad de la orisea y comience a tocar la trompeta verdadera por cuanto será contrario no lo creerán de seguro que ellos no lo creerán pero será un profeta inspirado porque no hay ninguna manera de explicarse los hombres tratan de explicar la trinidad y se vuelven canosos y se vuelven locos nadie la puede entender ellos todavía creen que Eva se comió una manzana y todas esas cosas porque es una tradición a la cual los hombres se han aferrado exactamente como Jesús encontró a la iglesia pero tendrá que ser un profeta divinamente dirigido para que la palabra de Dios venga a él con la verdadera interpretación de la revelación de Jesucristo así que entonces tiene tiene que ser de esa manera que Dios nos ayude miren cuando él está tocando la trompeta miren eso es así dice el Señor nosotros tenemos eso claramente cuando él comience a tocar su mensaje declara guerra como Pablo la declaró a los ortodoxos como los demás lo hicieron como Lutero Wesley en contra de la organización cuando él declara guerra y les diga que están mintiendo y que no es la verdad y ellos están engañando a los hombres cuando él toque eso ustedes no pueden fallar no fallará porque él será vindicado por medio de la palabra de Dios ustedes sabrán exactamente lo que es y cuando lo haga él toca la trompeta para llamar a salir de Babilonia salir de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados Dios envíalo que no se les pase por alto miren cuando él comience a tocar la trompeta el misterio será consumado ahora fíjense entonces es el tiempo para que las voces de los siete sellos de Apocalipsis 10 sean reveladas ¿entienden? cuando todos los misterios del libro hayan sido concluidos y la vida dice aquí que él consumaría los misterios cuando los hombres allá en otras edades han luchado por la verdad ellos lucharon por la justificación ellos siguieron así por un tiempo la santificación ellos lucharon por esto y lucharon por eso ellos lucharon por esto ¿qué hicieron ellos? se dieron la vuelta y se organizaron en ella la misma cosa los pentecostales y bautistas previterianos literanos todos hicieron la misma cosa se dieron la vuelta e hicieron la misma cosa y la vida dice en Apocalipsis 17 que eso es lo que ellas sabían la antigua madre Ramer y sus hijas misterio Babilonia la vida dice aquí que ese sería uno de los misterios que serían revelados los protestantes las prostitutas cometiendo fornicaciones espirituales guiando al pueblo por medio de denominaciones con su copa de iniquidad de doctrina hecha por el hombre y alejándolos de la fuente llena con sangre donde el poder del Dios Todopoderoso fluye libremente para manifestar a Jesucristo eso es verdad entonces Dios lo respaldará y Él lo ha hecho y continuará haciéndolo pero cuando eso se cumpla la palabra será consumada ahora queda una sola cosa son esos siete truenos los cuales no conocemos y no hubieran tronado en vano Dios no hace algo solo por jugar nosotros jugamos y actuamos ridículamente pero no Dios todo con Dios es sí y no Él simplemente no bromea Él no juega Él quiere decir lo que Él dice y Él no dice nada a menos que haya algo un significado para ello y siete truenos aquí mismo en la revelación de Jesucristo es algún misterio que Él no dice la Biblia que esta es la revelación de Jesucristo pues hay algún misterio oculto entonces de ello ¿qué es eso? los siete truenos lo contienen porque Juan estaba a punto de escribir y una voz descendió del cielo dijo no lo escribas sino séllalo séllalo colócalo en la parte de atrás del libro tiene que ser revelado son los misterios miren hemos resuelto estas cosas por medio del Espíritu Santo nos ha dicho que no fueron manzanas fue un asunto sexual nos ha dicho estas cosas no hay nadie que pueda pararse ante eso yo nunca he visto a un predicador en mi vida que esté de acuerdo con eso pero yo les he preguntado ustedes saben en Chicago cuando estuvimos ante ellos como 350 predicadores ustedes señoras aquí de Chicago ustedes estuvieron allí oyeron acerca de eso y el señor me dijo tres noches antes dijo te van a poner una trampa dijo ponte de pie junto a la ventana aquí y te la mostraré dijo el señor Carlson y Tommy Hicks se van a juntar contigo mañana en la mañana quieren ir a desayunar y dile a Tommy que se quede pero dijo aquí está como se verá diles que no van a llevar a cabo esa reunión en el local del cual están pensando van a estar en otro lugar dijo no temas yo estaré contigo eso es suficiente para mí a la mañana siguiente el señor Carlson el presidente de los hombres de negocio del evangelio completo vino dijo me llamó dijo hermano Branham quiero ir a desayunar con usted yo dije muy bien yo dije observen como Tommy Hicks estará allí también fuimos al town en country y él dijo bueno hermano Branham dijo oh este es un yo dije Tommy ¿me puedes hacer un favor? seguro que sí hermano Branham yo dije me pregunto si hablarías por mí él dijo oh yo yo no pudiera hacer eso yo dije ¿por qué? yo solo soy un estudiante de séptimo grado y yo yo diré yo diría imperio en lugar de árbitro ¿ves? yo no sé cómo hablar ante ellos y allí va a estar la gran asociación ministerial de Chicago ¿cómo voy a hablar ante ellos con mi educación de séptimo grado Tommy? tú eres un doctor en divinidad yo dije tú sabes cómo hablar yo no y él dijo hermano Branham yo no pudiera hacer eso yo dije ¿por qué? yo te he hecho muchos favores y yo simplemente se lo presenté muy directo y el hermano Carlson dijo oh hermano Branham él no pudiera hacer eso yo dije ¿por qué? él dijo pues él 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 yo dije ¿saben por qué? ustedes saben por qué pero ustedes no me quieren decir ellos me tienen preparado una trampa yo dije hermano Carlson usted consiguió ese local del hotel ¿no es así? en donde tuvimos el otro banquete sí yo dije usted no lo va a conseguir él dijo bueno hermano Branham ya di el depósito yo dije a mí no me interesa que consiguió no va a ser allí ese es un local de color verde nosotros vamos a estar en un local de color café yo voy a estar allá en la esquina el doctor Meal se sentará a la derecha aquel señor de color y su esposa se sentarán aquí y así y así habrá un sacerdote budista sentado al final a mi derecha y cómo estarían vestidos y yo dije tú sabes lo que es Tommy ustedes van la gran asociación ministerial de Chicago me va a retar sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo la gran asociación ministerial de Chicago me va a retar sobre la evidencia del Espíritu Santo hablando lenguas ellos me van a retar sobre la simiente de la serpiente y sobre la predicación de la gracia Tommy me miró y Dios mío dijo creo que ni siquiera voy a ir yo dije si ven y el día siguiente el hombre que había recibido el depósito le devolvió el depósito y dijo tenemos una orquesta ya la teníamos reservada y se nos olvidó y habíamos extraviado esa cosa y tuvimos que dárselo a una orquesta y ustedes no pueden conseguirlo y nos fuimos al town in country entramos esa mañana y ahí estaban todos cuando me senté detrás del púlpito allí atrás y esperando después que desayunaron los miré a todos así desayunamos en un cuarto salimos nos sentamos allí y ahí estaba toda la gran asociación ministerial de Chicago miré alrededor hacia ellos cada uno se presentó como doctor en filosofía licenciado en leyes abogados y todo ese tipo de cosas como esas yo solo me quedé sentado y los escuché hasta que terminaron y el hermano hermano Carlson se puso de pie y él dijo caballeros y todos ustedes conocen a Hank Carlson y están allí pregúntenle bueno ustedes tienen la cinta aquí mismo si ustedes quieren comprar la cinta aquí está la tienen los muchachos él dijo caballeros él dijo enseguida les presento al hermano brana dijo todos ustedes quizás estén en desacuerdo con él sobre su doctrina pero permítanme decirles algo hace tres días nosotros estábamos sentados en un lugar y si ese hombre no me dijo todo lo que ha sucedido esta mañana yo no estoy aquí parado él me dijo que todos ustedes estaban preparándose para interrogarlo sobre su doctrina y él me dijo que yo tendría que cancelar aquel lugar y que estaríamos aquí y me dijo exactamente en donde el doctor Meade y esta persona se estarían sentadas exactamente y aquí están él dijo ustedes pudieron estar en desacuerdo con él pero si les digo una cosa él es valiente en lo que él piensa él dijo ahora hermano brana usted tome la palabra yo dije antes que comencemos yo leí lo que leí esta mañana no fui rebelde a la visión celestial yo dije ahora resolvamos esto miren todos ustedes hablan que son doctores de divinidad y yo me paro aquí solo yo dije si es así y ustedes me quieren interrogar sobre el bautismo en el nombre de Jesús comenzaremos primero con eso yo quiero que uno de ustedes hombres venga con su Biblia y se pare aquí a mi lado sobre cualquier cosa que yo he enseñado yo dije párense aquí a mi lado y con la palabra de Dios refútelo esperé nadie dijo nada yo dije estoy pidiendo que algunos de ustedes vengan y se paran aquí a mi lado dije ¿qué pasa con ustedes? entonces déjenme en paz si tienen temor de pararse aquí a mi lado no es a mí a quien temen es ese ángel del Dios Todopoderoso que saben que si él me pudo predecir que viniera son más listos de lo que yo pensé que eran ellos sabían que no podían pararse allí ajá y ustedes saben ustedes han estado en circunstancias en esas circunstancias también pero ellos no lo hicieron ¿qué pasa? si es tan grandioso y saben que es la verdad yo lo grabé en cinta y en cualquier otro lugar yo estoy listo para discutirlo en una manera cristiana con cualquier hermano no voy a argumentar con nadie pero quiero que vengan a refutar cualquier parte de ello por medio de la palabra no por medio de sus libros de texto no lo que el doctor fulano de tal o lo que dijo san fulano de tal yo quiero saber lo que Dios dijo ese es el fundamento yo quiero saber lo que eso es ellos no lo hacen ahora miren cuando sea el tiempo para que las siete voces entonces es tiempo para que las siete voces cuando el libro queda concluido y Apocalipsis 10 sean reveladas ahora fíjense escuchen miren no los voy a retener mucho más tiempo yo sé que los estoy cansando aquí faltan 20 minutos para las 10 escuchen bien ahora yo sé que están parados y todos ustedes cambiando de posición y demás estaré contento cuando la iglesia quede arreglada para que no tengamos que estar apiñados podemos tomar todo el día para predicarlo ahora fíjense ahora noten las siete voces fueron tuenos estruendos Dios nos ayude si estoy errado Señor perdóname les estoy haciendo la pregunta a ustedes fue una explosión de trueno cuando esta voz retumbó se fijaron ustedes que cuando los siete sellos que siguieron a las siete edades de la iglesia cuando el primer sello fue abierto que hubo un trueno los primeros sellos en el libro fueron abiertos hubo un trueno que no se abriría este primer sello de la misma manera en la parte de afuera del libro Dios no cambia su programa abramos en Apocalipsis 6 vi cuando el cordero había abierto uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes diciendo como con voz de trueno ven y mira miren nunca hubo otro trueno y cuando el último sello fue abierto se hizo silencio en el cielo como por media hora pero cuando se abrió el primer sello hubo una explosión de trueno oh iglesia pudiera ser estamos tan avanzados amigos piensen quizás espero que no sea pero que si es así que fue aquella explosión y ante Dios y esta Biblia abierta yo no miento una explosión que estremeció la tierra y cuando el primer sello de los siete que fueron abiertos en la Biblia apareció solo uno pero una explosión que estremeció la cosa entera un trueno oh iglesia pudiera ser estamos tan avanzados amigos amigos piensen quizás espero que no sea pero que si es así que fue aquella explosión y ante Dios y esta Biblia abierta yo no miento una explosión una explosión que estremeció la tierra y cuando el primer sello de los siete que fueron abiertos en la Biblia apareció solo uno pero una explosión que estremeció la cosa entera un trueno y entonces si los sellos que están por fuera si abrieran ¿no habría también un trueno? yo no sé no puedo decir hubo un trueno el primer sello y el sello fue un trueno la trompeta fue abierta en ese tiempo y la trompeta fue tocada en Pentecostés por supuesto no entraré en eso ahora si la visión fue escritural la visión de la cual estoy hablando que vi el sábado pasado en la mañana ya hace una semana ahora si ahora recuerden esto aquí si la visión fue escritural debe ser interpretada por la escritura o ser una continuación de la misma escritura solo esperé para que eso penetre bien si esto que yo he visto lo que era yo no sé pero yo estoy muerto de miedo estamos desgastados estamos en el fin recuerden este ángel cuando esto aconteció él juró que el tiempo no sería más me pregunto si en verdad estamos captando esto ustedes dicen pues pareciera que estaría retumbando a través hermano él viene en el momento cuando uno menos piensa ustedes lo escucharán por última vez ahora está claro cuando el primer sello fue abierto los sellos que estaban por dentro del libro estos misterios que fueron tocados la justificación la santificación la iglesia católica romana los protestantes y cuando todas sus pequeñas batallas y cosas dejaron estos cabos sueltos en la palabra de Dios el séptimo ángel viene y los junta a todos y los explica ven y luego él lo concluye siete truenos emiten sus voces cuando Juan comenzó a escribir dijo no lo escribas sino séllalo y el primer sello se abrió de los sellos por dentro del libro se abrió con un trueno ojo si esto es escritura solamente puede ser si cualquier escritura es cualquiera cosa que se supone que es de la biblia es solo como usted no me pueden decir que hay tal cosa como un purgatorio y cosas así no hay ninguna escritura en la biblia para respaldar eso usted no me pueden decir de esas cosas como el libro de los macabeos los cuales pudieron estar bien y ese cuarto libro de Daniel donde un ángel lo agarró del cabello de la cabeza y dijo lo sentó no hay tales cosas como esas que hayan acontecido alguna vez en la biblia en donde Jesús de Nazaret hizo un pajarito de barro y le puso patitas dijo huele a pajarito son tonterías no hay nada en la biblia para respaldar eso así que es una engaña los traductores Dios aseguró que los traductores ni siquiera añadieron esos dogmas y tonterías pudieran haber sido buenas personas los hermanos macabeos ellos eran eso yo no digo que no eran buenas personas pero no era escritural esta es la completa revelación de Jesucristo nada puede ser añadido a ella o quitado de ella y si ponemos eso allí no cuadra con el resto de la escritura hay 66 libros de esta biblia y ni una sola palabra contradecirá a la otra y luego si esto es la continuación para el toque de estas últimas trompetas o estos últimos siete truenos que han de venir los misterios de los últimos sellos tendrá que competir o cuadrar con el resto de la escritura y si aquellos primeros por adentro se abrieron con una explosión de trueno los segundos se abrirán también los que están por fuera vean lo que sucede si la visión fue la escritura entonces debe ser interpretada por medio de la escritura o una continuación de la misma escritura fíjense Apocalipsis 3 y 4 siete truenos siete truenos y luego fíjense tres y cuatro y luego que un juramento de ese ángel fuerte que el tiempo se terminó cuando estos truenos ven ustedes emitieron sus voces entonces el ángel solo piénsenlo un ángel envuelto en una nube y un pacto del arco iris sobre su cabeza pues ustedes saben quién es él puso un pie sobre la tierra y sobre el mar y levantó su mano y juró que cuando esos siete truenos emitieran sus voces que el tiempo no sería más y si el ministerio de los misterios de Dios ha concluido que si esos son los siete misterios que han de venir y un iglesito humilde como la nuestra que el todopoderoso ha venido y considerado la bajeza de su pueblo ustedes dirán oh eso yo no creo pudiera no ser así pero que si es así entonces el tiempo se ha terminado lo han pensado tómenlo en serio puede ser más tarde de lo que pensamos estas estrellas alineándose en su constelación allá ese ángel viniendo y dijo así como Juan fue enviado para terminar el antiguo testamento y para traer la introducción de Cristo un mensaje juntará todos los cabos sueltos e introducirá al Mesías justo antes de su venida el mensaje de los últimos días fíjense el ángel fuerte juró con un juramento que el tiempo no sería más miren no quiero retenerlos por mucho tiempo solo piensen en esto un momento ahora ahora escuchen este ángel descendió del cielo ven los otros siete ángeles de las siete iglesias fueron mensajeros terrenales pero este ángel todo el mensaje ha terminado el séptimo ángel termina todo y este ángel no viene a la tierra él no es un hombre de la tierra como los mensajeros de las edades de la iglesia eso ha terminado pero este ángel trae el próximo anuncio y un ángel significa un mensajero y él desciende del cielo envuelto en aquella columna de luz nube con un arco iris sobre su cabeza y un arco iris es un pacto era Cristo con un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar y juró que el tiempo no sería más señores ¿en dónde estamos? ¿de qué se trata todo esto? yo les pregunto a ustedes los otros ángeles fueron mensajeros hombres de la tierra pero este ángel de estos que dijo al ángel de la iglesia de la odisea al ángel de la iglesia de Éfeso son mensajeros de la tierra ven hombres mensajeros profetas y así sucesivamente a la iglesia pero este no vino de la tierra sino que descendió del cielo porque el misterio quedó todo consumado y cuando el misterio se consuma el ángel dijo el tiempo no sería más y siete aturianos emitieron sus voces ¿qué si es algo que nos hace saber cómo entrar en la fe de rapto? ¿es eso? ¿correremos y saltaremos muros? ¿y algo está a punto de suceder y estos cuerpos viejos viles y estropeados van a ser cambiados? ¿podré yo vivir para verlo? oh señor ¿está tan cerca que yo lo veré? ¿es esta la generación? señores mis hermanos ¿qué hora es? ¿en dónde estamos? fijémonos en el reloj el calendario para ver en qué fecha estamos viviendo Israel ya está en Palestina en su tierra natal la bandera la estrella de David de seis puntas hace dos mil años sí hace casi dos mil quinientos años la bandera más antigua está ondeando Israel está nuevamente en su tierra natal cuando le guera eche sus brotes esta generación no morirá no acontecerá pasará hasta que todo esto acontezca naciones desmoronándose Israel despertando las señales que los profetas predijeron los días de los gentiles contados han sido cargados de pavores regresen oh dispersos a los suyos el día de la redención cerca está los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor sed llenos del espíritu vuestras lámparas aparejadas y limpias erguidos vuestra redención cerca está falsos profetas están mintiendo la verdad de Dios están negando que Jesús el Cristo es nuestro Dios y usted sabe que es la verdad sí pero caminaremos en donde los apóstoles han caminado el día de la redención cerca está los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor sed llenos del espíritu vuestras lámparas aparejadas y limpias erguidos vuestra redención cerca está pudiera estar más cerca que lo que ustedes piensan me tiene asustado oh yo no he hecho suficiente en donde estamos el tiempo no sería más él anuncia que el tiempo terminó ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿pudiera ser así ahora hermanos? piensenlo seriamente si así es entonces la pirámide es coronada por los siete truenos ¿recuerdan ustedes el mensaje de la pirámide? es la piedra de corona ¿qué hizo eso? el espíritu santo coronó al individuo y lo selló cuando añadimos a nuestra fe justicia y piedad y fe y demás y seguimos añadiendole hasta que obtuvimos siete cosas y la séptima era el amor lo cual es Dios y así es como él forma al individuo y lo corona y lo sella con el espíritu santo entonces si eso es así él tiene siete edades de la iglesia que él ha tenido siete misterios los cuales han sido tocados y por los cuales ellos lucharon para traer esto de nuevo y ahora viene la piedra de corona para coronar a la iglesia ¿es esto lo que significan los siete tuenos hermanos míos? señores ¿es allí en donde estamos? Juni quiero tomar tu sueño miren Junior antes que la pirámide fuera alguna vez predicada meses antes de eso vio este sueño ustedes dicen que era un sueño Nabucodonosor y un sueño que Daniel interpretó mostró el comienzo de la edad gentil y cuando terminaría y ha sucedido exactamente de esa manera ni una partecita fallado ¿se fijaron? lo escrito que la que estaba en las piedras yo se los estaba interpretando a ellos ellos estaban regocijados ese es el misterio de Dios que no ha sido entendido por muchos años pudiera ser eso así y luego fíjense de alguna manera misteriosa cogimos del aire una herramienta puntiaguda que abrió la parte de arriba y allí adentro había granito blanco pero eso no estaba interpretado no había letras yo no interpreté eso Junior yo solamente lo miré y les dije a los hermanos miren a esto y eso se cumplió esta noche y mientras ellos estaban observando eso me escabullí hacia el oeste ¿para qué? quizás para entender la interpretación de lo que está escrito en la parte de arriba de esto pudiera ser y aquellas explosiones la otra mañana que me estremecieron tanto al grado de ser levantado en el aire tan alto como este edificio esa constelación de ángeles siete ángeles en la forma de una pirámide ¿son esos los truenos que han de venir? ¿pudiera ser? todo esto está interpretado según su sueño todo está concluido según la palabra de Dios el séptimo mensajero terminará el séptimo mensaje está concluido y luego los siete truenos y él vio la piedra de corona destaparse lo cual mucha gente ni siquiera sabe que hay siete sellos que han de ser revelados yo he leído muchos libros de hombres acerca de apocalipsis nunca he escuchado que hablen de eso ellos omiten eso pero a ustedes se les ha sido dicho que allí están yo no sé lo que es ¿pudiera eso ser eso? Dios sea misericordioso con nosotros si eso es así estamos en una hora seria ahora solo un momento miren si es así y el misterio ha sido consumado lo que estaba escrito en estas piedras estoy contento de estar sentado en una iglesia con gente plavosa a los cuales Dios les puede dar un sueño estoy contento de poder presentar a los hombres y mujeres que asisten a la iglesia de Junior y a esta iglesia a la del hermano Neville y de ellos que hay personas sentadas en esta congregación y la Biblia dice ellos soñarían sueños en los últimos días y aquí está y mírenlo se compara con la palabra no sabiendo nada al respecto vino una explosión y allí venían siete ángeles desde la eternidad yo dije señor ¿qué quieres que haga? no se dijo nada quizás tendré que partir primero para saber yo no sé quizás ni siquiera sea eso yo no sé solo estoy diciendo que si es si es escritural eso suena muy cerca a eso ¿no creen ustedes así? miren entonces miren la piedra de corona no fue interpretada ven vete al oeste y regresa oh ¿es esto? son estos siete ángeles en esta constelación que vinieron a mí y cuando yo me encuentro con ustedes en el día de la resurrección verán que yo no miento Dios es mi juez o ¿es este aquel segundo clímax del cual les hablé el otro día? ¿es de algo que viene en camino para la iglesia? yo no sé pudiera quedarme en eso un poquito pero continuaré ¿pudiera ser eso? el trueno fuerte o el séptimo ángel en la siete la constelación la constelación de siete puntos su pirámide en una forma tres de un lado y uno en la parte de arriba y ellos descendieron de la eternidad ¿pudiera ser? ¿es este el misterio de los truenos que traerá de nuevo la piedra de corona? ¿ustedes saben la pirámide nunca fue coronada la piedra de corona aún está por llegar ha sido rechazada ¿pudiera ser hermanos? ¿hermanas? oh ¿es este aquel tercer jalón del cual él me dijo hace tres o cuatro años el primer jalón recuerden ustedes lo que sucedió intenté explicarlo él dijo no hagas eso el segundo jalón él dijo no lo intentes y tiré de él de todas maneras ¿recuerdan ustedes? todos ustedes recuerdan está en la cinta y todo y luego él dijo ahora está por venir un tercer jalón pero no intentes explicarlo ¿ven ustedes cómo abordé esto esta noche? yo no sé pero me siento obligado a decirle algo a mi iglesia ustedes saquen su propia conclusión ahora ¿será este el misterio que abrirá que traerá Cristo que traerá un poder a la iglesia? ven ya hemos nosotros creemos en el arrepentimiento siendo bautizados en el nombre de Jesucristo creemos en recibir el Espíritu Santo tenemos señales prodigios milagros el hablar en lenguas y las cosas que tuvo la iglesia primitiva y francamente se ha hecho más aquí mismo que lo que está escrito en el libro de los hechos en este grupito de gente aquí en este ministerio nuestro tan pequeñito que de todo el mundo ven más que lo que está escrito en el libro de los hechos el mismo tipo la resurrección de los muertos recuerden solo hubo como tres personas resucitadas de entre los muertos por Jesucristo y nosotros tenemos registrados con registros médicos a cinco ven las obras que yo hago más que estas sabéis yo sé que la King James dice mayores pero uno no podría hacer nada mayor más de ello él estuvo en una persona en ese entonces él está en toda la iglesia oye más que esta será ahí porque yo voy al padre si este es el tercer jalón entonces hay un gran ministerio por delante yo no sé no puedo decir yo yo no sé observen el tercer jalón detengámonos en ese momento en la visión el primer vuelo fue de los pajaritos mensajeros eso fue cuando primero comenzamos creció de solo tomar a una persona de la mano y recuerden ustedes lo que él me dijo si tú eres sincero acontecerá que conocerás el mismísimo secreto de su corazón ¿cuánto recuerda que eso fue anunciado desde aquí y por todas las naciones y sucedió así exactamente Ray lo dijo no temas yo estaré contigo ven y esto continuará miren el primer jalón fue pajaritos pequeños esos vuelos ellos siguieron para encontrarse con el tiempo encontrarse con la venida del Señor el primer mensaje la segunda vez los secretos del corazón de tomar una persona de la mano y estar allí parado y diciendo lo que ellos tenían la próxima vez les reveló sus pecados y les dijo quisieran es correcto eso luego eso se cumplió perfectamente así como Dios lo dijo y ustedes son testigos y también el mundo también la iglesia cuando yo dije yo vi un ángel y era un fuego de color esmeralda ardiendo la gente se rió y dijo Billy vuelve a la normalidad el ojo mágico y científico de la cámara lo tomó yo no estaba mintiendo yo estaba diciendo la verdad Dios la bendicó yo dije una oscuridad que cubre es muerta negra y esta es blanca una es vida la otra es muerte y ahí está en la fotografía allá atrás en él como George J. Lacey Lacey dijo el ojo mecánico de esta cámara no tomará psicología ¿me están entendiendo? fíjense el primer pequeño vuelo la mano el segundo fue de palomas más grandes y más blancas el Espíritu Santo revelando los secretos del corazón y el tercer vuelo fue ángeles no pájaros ángeles y ese es el tiempo del fin eso es todo ¿será este el tiempo hermano? ¿es este el tiempo? ahora escuchen muy atentamente y no malinterpreten esto quiero preguntarles algo regresemos solo un momento la iglesia sabe que es la verdad el mundo científico sabe que es la verdad y hay personas sentadas aquí esta noche y muchos que viven aún que estaban parados aquí junto al río cuando aquella voz habló eso y dijo así como Juan fue enviado con un mensaje de la primera venida así también este es el segundo mensaje de la segunda venida ¿recuerdan? y si ha terminado ¿qué hizo Juan? Juan fue el que dijo he aquí allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ese es él ¿es la hora? ¿ha llegado mis hermanos? yo no digo que ha llegado yo no sé pero yo les estoy preguntando a ustedes quiero que piensen ¿o será este el tiempo cuando nuevamente será he aquí el Cordero de Dios o el tiempo de Malaquías 4 para volver los corazones de los hijos nuevamente a la fe de nuestros padres? ¿habrá tal explosión que que obrará cosas tan poderosas al grado que establecerá a la iglesia que han dado desordenadamente y no puede entender los misterios de Dios y demás cuando ellos vean esa poderosa explosión pasar precipitadamente ¿volverá eso sus corazones al Padre como la Biblia dice que lo haría? ¿o fue este el mensaje que ya pasó que lo debió haber logrado? yo no sé señores ¿es esta la señal del tiempo del fin? ¿o es esta la señal que ya terminó? a mí me parece muy escritural yo no sé ahí estaban aquellos ángeles hubo una explosión como un trueno que extremeció toda la tierra Dios sabe que yo digo la verdad solo recuerden algo está a punto de suceder yo no sé qué es pero puede ser esto la razón que yo digo esto prepárense oremos ¿cómo lo haremos? tomemos nuestra posición en el ejército de sus creyentes y preparémonos porque puede que sea más tarde de lo que estemos pensando ustedes me conocen y yo nunca les he dicho una mentira todavía hasta donde yo sé y como Samuel les dijo a ellos les he dicho algo alguna vez en el nombre del Señor que no se haya cumplido miren yo les estoy diciendo ahora a ustedes yo no sé qué es esto yo no puedo decir qué es esto yo no sé pero les voy a decir la verdad estoy atemorizado como su hermano yo he estado atemorizado desde el sábado pasado puede que sea la hora del fin puede que sea la hora para que los arco iris aparezcan en el cielo y un anuncio de los cielos diciendo el tiempo ya no es más si es así preparémonos amigo para encontrarnos con nuestro Dios ya se ha almacenado mucho alimento usémoslo usémoslo ahora mismo y conmigo desde esta plataforma yo le clamo a Dios Señor Jesús ten misericordia de mí he tratado de vivir lo mejor posible he tratado de tener los mensajes de la mejor manera que pude de la palabra de Dios Dios conoce mi corazón pero cuando aquella constelación de ángeles voló precipitadamente por encima de ese lugar yo estaba paralizado yo ni siquiera podía sentir por un buen rato incluso sentía como que pasó un buen rato y estaba tratando de caminar por el cuarto y aún desde mi espina dorsal y por todo mi cuello como que estaba perfectamente paralizado y sin un sentir no podía sentir mis manos estuve atordido todo el día yo solo entré al cuarto y me senté el domingo vine aquí a hablar y traté de reponerme de eso predicando el lunes allí estaba de nuevo y aquí está ahora yo no sé señores yo no sé solo soy honesto con ustedes como mis hermanos yo no sé es el tiempo está en ministro todo el misterio se ha terminado el sonido ha terminado realmente son esos siete truenos que están a punto de emitir algo que el grupito que se ha reunido recibirá una fe de rapto para irse en el rapto cuando él venga porque seremos cambiados así de rápido como vinieron esos ángeles en un momento en una vida y cerrar de ojos y así seremos arrebatados juntamente con aquellos que han dormido para encontrarnos con el Señor en el aire mi oración es Dios si esto es así yo no sé Señor yo solo le estaba diciendo a la iglesia si es así Señor prepara nuestros corazones prepáranos Señor para esa gran hora que toda la historia del tiempo que todos los profetas y sabios han buscado ese tiempo Señor yo no sé qué decir tendría miedo decir no venga Señor me siento avergonzado de mí mismo cuando veo la condición del mundo yo no he hecho más que lo que he hecho al respecto estoy avergonzado de mí mismo si hay un mañana Señor unge mi corazón ungeme más Padre que yo pueda hacer todo lo que pueda para traer otros a ti y yo soy tuyo me siento como Isaías en el templo aquel día cuando él vio los ángeles volando de aquí para allá con alas cubriéndole sus rostros y cubriéndole sus pies y volando con alas santo 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 oh como fue sacudido aquel joven profeta él comenzó a madurar un poquito y cuando él vio eso aunque él había visto visiones él clamó ay de mí Padre quizá me sentí algo como eso cuando vi a sus ángeles la otra noche o más bien la otra mañana ay de mí porque soy un hombre inmundo y habito entre un pueblo inmundo y Padre límpiame y aquí estoy envíame a mí Señor sea lo que sea y estoy parado en este púlpito en donde he estado por 30 años si hay algo Señor que quieres que yo haga aquí estoy estoy listo Señor pero que haya gracia ante tus ojos humildemente yo pido pido por este pequeño rebaño sobre el cual me ha puesto el Espíritu Santo como obispo para alimentarlos y yo he hecho todo lo que sé hacer Señor para alimentarlos con el pan de vida como en esa visión hace muchos años donde esa gran cortina estaba en el oeste y una montaña del pan de vida el pequeño folleto no fui rebelde a la visión celestial y aquí todo esto se ha cumplido revelado directamente ante nosotros tú eres Dios y no hay otro sino tú recibanos Señor perdónanos nuestros pecados yo me estoy arrepintiendo de toda mi incredulidad de toda mi iniquidad suplico en el altar de Dios mientras vengo esta noche con esta iglesita aquí ante mí por fe nos trasladamos de este edificio en rapto mientras nos sentamos en lugares celestiales alrededor del trono de Dios nuestros corazones han sido animados muchas veces con las cosas que te hemos visto hacer y revelar tus misterios a nosotros pero Señor en esta noche estoy todo agobiado ay de mí y Jacob cuando él vio aquellos ángeles bajando la escalera y regresando él dijo este es un terrible lugar no es otra cosa que casa de Dios y allí Betel fue establecida Dios la gente no entiende eso creen que sería tanto gozo pero Señor que cosa tan agobiante que cosa tan terrible para que un ser humano entre a la presencia de un gran y poderoso ser del cielo yo pido un perdón para mi iglesita aquí a la que me has enviado para 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 dirigir y guiar bendícelo Señor yo hice según lo que las visiones y los sueños y cosas han dicho así que a lo mejor de mi entendimiento yo les he almacenado todo el alimento hasta donde yo sea Señor lo que sea Señor nosotros somos tuyos nos encomendamos en tus manos Señor ten misericordia de nosotros perdónanos y permítanos ser tus testigos mientras estemos en la tierra luego cuando la vida termine recibenos en tu reino porque lo pedimos en el nombre de Jesús Amén todos ustedes limpien todo su corazón hagan todo un lado todo peso mantenganlo lejos de su camino no permitan que nada les estorbe no tengan temor no hay nada de que temer si Jesús viene es un es el momento por el que todo el mundo ha gemido y clamado si es algo que está a punto de estallar ahora para una una nueva venida una nueva venida de un nuevo don o algo será maravilloso si está llegando el tiempo que la revelación de los siete truenos será revelada a la iglesia como irse yo no sé yo acabo de declarar lo que yo vi oh hermanos que tiempo es un pensamiento serio y solemne y si es el tiempo para que yo me vaya yo soy tu señor yo soy tuyo cuando termines ven señor Jesús donde quiera que sea o que tiempo sea yo soy suyo no digo que deseo partir no deseo yo tengo una familia que criar tengo el evangelio que predicar pero eso según su voluntad no la mía esa es su voluntad yo no sé yo solamente les estoy declarando lo que es lo que sea Dios lo traerá cumplimiento pero yo les digo lo que vi y lo que sucedió lo que significó yo no sé pero señores pudiera ser este el fin a las personas están presentes ahora las seis personas que tuvieron esos sueños que no es raro que no fueron siete que no es muy raro esos seis vinieron consecutivamente y luego esa visión vino inmediatamente las personas están presentes el hermano Jackson aquí fue uno el hermano Parnell fue otro la hermana Collins fue otra la hermana Steffi fue otra el hermano Robinson fue otro y el hermano Billing fue el otro y el Padre Celestial sabe que no hubo ningún otro relacionado con eso y al fin de ese séptimo el cual fue el de la hermana Steffi e inmediatamente vino la visión ven ustedes ven por qué me estoy yendo ven por qué me tengo que ir lo debo hacer y amigos no me miren a mí yo soy su hermano no me presten su atención a mí porque yo solo soy un mortal yo tengo que morir como cualquier otro no me escuchen a mí sino que escuchen a lo que he dicho lo que yo he dicho es el mensaje no pongan su atención en el mensajero vigilen el mensaje mantengan su vista no en el mensajero sino en el mensaje lo que dijo esa es la cosa a la cual mirar y Dios nos ayude es mi oración me desagrada yo no quería venir a decirles esto pero yo no retenría algo sin decírselos ahora hasta donde yo sé permítanme decirles hasta donde yo sé estaré saliendo en los próximos dos o tres días el miércoles en la mañana para Tucson yo no iría a Tucson para predicar yo no voy allá para predicar yo voy a Tucson para inscribir a mi familia en la escuela y luego llegar a ser un errante yo voy a ir allá a Phoenix para llevar a cabo una pequeña serie de servicios los cuales probablemente serán unos mensajitos en los alrededores y luego quizás yo no creo que quieren que yo predique en la convención una noche nunca dijeron nada al respecto solamente anunciaron que yo estaría allí ven eso no me suena muy bien y yo tengo una palabra así dice el señor para el hermano Chakerian también ajá yo no sé qué hará él al respecto pero yo tengo la palabra para decirle no sé qué hará él depende de él se fijaron ustedes en la última edición de la voz se supone que no es una organización pero ya declararon su credo una organización entonces yo me apartaré yo me apartaré de tal cosa ahora supuestamente el hermano Agambay y el hermano un diplomático en Washington bajo siete presidentes tienen que estar en África y el hermano y yo y el hermano Agambay estaremos yendo a África muy pronto para unas campañas allá en Sudáfrica y Tanganyika con el hermano Bosé y por ahí y probablemente por Australia y por ese rumbo de regreso si el señor hace algo diferente pero antes de irme yo volvería aquí luego cuando vuelva de allá si Dios no me ha hablado de alguna otra manera me llevaré a mi familia y nos mudaremos allá cerca de Anchorage Alaska este es el suroeste ese será el noroeste y luego que se queden allí durante el verano cuando esté tan caliente en Tucson al grado que le quema la piel a uno yo no creo que puedan soportar eso estarán tan nostálgicos y desanimados no estamos vendiendo lugar se va a quedar aquí con los muebles en la casa yo no sé qué hacer luego cuando se termine el verano si es la voluntad del señor quiero irme de Alaska y llegar hasta Denver al oeste central al suroeste al noroeste y al oeste central clamando oh señor ¿qué quieres que haga? mientras tanto todo mensaje hasta donde yo sé que sea predicado será aquí mismo en este tabernáculo aquí es donde estarán las cintas aquí es donde está la sede y yo no tengo intenciones de quedarme con mi familia en el oeste voy a buscar hasta allá lo que Dios quiere que yo haga si este año no se resuelve entonces el próximo año sin agua o comida me iré caminando al desierto y esperaré hasta que él me llame yo no puedo seguir así uno tiene que ponerse desesperado uno tiene que llegar al punto donde uno quiere saber que es la voluntad de Dios y como pueden hacer su voluntad si no sabe la voluntad estoy indagando debido a los antecedentes de aquella visión lo que hiciste ven de ir alrededor como misionero y evangelista hasta que llegara ese llamado recuerdan el primero cuando colocamos la piedra angular haz la obra de evangelista dijo él no dijo tú eres un evangelista pero haz la obra de uno quizás hasta que llegara el tiempo para algo más otro cambio de obra pudiera ser algo diferente yo no sé le aman asegúrense muy bien de eso asegúrense muy bien de ello los que aman a Dios los que esperan en Jehová sus fuerzas renovarán alzarán sus alas como el águila correrán y no se cansarán andarán y no desmayarán oh enséñame Señor a esperar yo le amo yo sé que ustedes también miren mañana en la noche creo que lo he hecho suficientemente claro lo hice tan claro como si hacerlo eso es todo lo que yo sé eso es todo lo que yo sé decir y si me he revelado a mí para algo yo les diré rápidamente sé que ustedes están interesados en saber yo estoy interesado en saber no sé qué significó no sé a dónde a dónde voy yo no sé qué va a suceder yo yo solo la única cosa que yo sé es que solo voy por la gracia de Dios luego él quizá me lo dirá cuando llegue allí pero en cuanto a mí por ahora es salir y puede que no esté allá ni dos semanas cuando ya esté en otro lugar y puede que regrese aquí de nuevo eso es correcto yo no sé pero yo en esa visión estaban mi esposa y mis hijos y lo que en verdad era yo estaba en una carreta de caballos cubierta y el momento que yo entré allí había estaba en mi camioneta y precisamente de esa manera nos iremos en un par de días sin saber a dónde vamos sin saber qué vamos a hacer cuando lleguemos allí solo nos vamos Dios nos parece raro porque sus caminos son inescrutables él quiere obediencia ¿a dónde vas tú? ese no es asunto tuyo solo sigue caminando Señor ¿qué quieres que yo haga? eso no es nada para ti sígueme tú a mí ajá ajá solo sigue caminando ¿en dónde me detendré? ¿y a ti qué? solo sigue caminando así que aquí voy en el nombre de Jesucristo ajá amén yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz yo él es mi vida yo todo por lo que yo he vivido porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz señores ¿es este el tiempo? me amó me amó y mientras lo cantamos otra vez salude de mano a alguien a su lado diga hermano, hermana, ore por mí yo estaré orando por usted yo ore por mí hermano Neville el hermano Neville dice lo haré hermano, usted ore por mí hermano gracias muy sinceros ore por mí hermano, ore por mí hermana, ore por mí y me compró ore, ore por mí ore por mí, ore por mí ore por mí en la cruz porque yo levantemos nuestras manos ahora a él yo le amo un verdadero amor porque él a mí me amó y me compró y me compró mi salvación allá en la cruz sí yo le amo con todo mi corazón usted sigue hermano usted sigue hermano Neville voy a ir allá atrás anuncia el tiempo para la reunión y iglesia. ¿Pudiera ser? ¿Estamos tan avanzados? Amigos, piensen. Quizás, espero que no sea. ¿Pero qué? ¿Si es así? ¿Qué fue aquella explosión? Y ante Dios, y esta Biblia abierta, yo no miento. Una explosión que estremeció la tierra. Y cuando el primer sello, de los siete que fueron abiertos en la Biblia, apareció solo uno. Pero una explosión que estremeció la cosa entera. Un trueno. Y entonces, si los sellos que están por fuera, si abrieran, ¿no habría también un trueno? Yo no sé. No puedo decir. Hubo un trueno. El primer sello. Y el sello fue un trueno. La trompeta fue abierta en ese tiempo. Y la trompeta fue tocada en Pentecostés. Por supuesto, no entraré en eso. Ahora, si la visión fue escritural, la visión de la cual estoy hablando, que vi el sábado pasado en la mañana, ya hace una semana ahora. Sí, ahora recuerden esto aquí. Si la visión fue escritural, debe ser interpretada por la escritura. o ser una continuación de la misma escritura. Solo esperé para que eso penetre bien. Si esto que yo he visto, lo que era, yo no sé. Pero yo estoy muerto de miedo. ¿Estamos desgastados? ¿Estamos en el fin? Recuerden, este ángel, cuando esto aconteció, él juró que el tiempo no sería más. Me pregunto si en verdad estamos captando esto. Ustedes dicen, pues pareciera que estaría retumbando a través. Hermano, él viene en el momento cuando uno menos piensa. Ustedes lo escucharán por última vez. Ahora, ¿está claro? Cuando el primer sello fue abierto, los sellos que estaban por dentro del libro, estos misterios que fueron tocados, la justificación, la santificación, la iglesia católica romana, los protestantes, y cuando todas sus pequeñas batallas y cosas dejaron estos cabos sueltos en la palabra de Dios, el séptimo ángel viene y los junta a todos y los explica. ¿Ven? Y luego, él lo concluye. siete truenos emiten sus voces. Cuando Juan comenzó a escribir, dijo, no lo escribas, sino séllalo. y el primer sello se abrió de los sellos por dentro del libro, se abrió con un trueno. ojo, si esto es escritura, solamente puede ser, si cualquier escritura es, cualquier cosa que se supone que es de la Biblia, es sólo como, usted no me puede decir que hay tal cosa como un purgatorio y cosas así. No hay ninguna escritura en la Biblia para respaldar eso. Usted no me puede decir de esas cosas como el libro de los macabeos, los cuales pudieron estar bien. Y ese cuarto libro de Daniel donde un ángel lo agarró del cabello de la cabeza y dijo, lo sentó. No hay tales cosas como esas que hayan acontecido alguna vez en la Biblia, en donde Jesús de Nazaret hizo un pajarito de barro y le puso patitas. Dijo, huele a pajarito, son tonterías. No hay nada en la Biblia para respaldar eso. Así que es una engaña. Los traductores, Dios aseguró que los traductores ni siquiera añadieron esos dogmas y tonterías. Pudieron haber sido buenas personas los hermanos macabeos. Ellos eran eso. Yo no digo que no eran buenas personas, pero no era escritural. Esta es la completa revelación de Jesucristo. Nada puede ser añadido a ella o quitado de ella. Y si ponemos eso allí, no cuadra con el resto de la escritura. Hay 66 libros de esta Biblia y ni una sola palabra contradecirá a la otra. Y luego, si esto es la continuación para el toque de estas últimas trompetas o estos últimos siete truenos que han de venir, los misterios de los últimos sellos tendrán que competir o cuadrar con el resto de la escritura. Y si aquellos primeros por adentro se abrieron con una explosión de trueno, los segundos se abrirán también los que están por fuera. Vean lo que sucede. Si la visión fue la escritura, entonces debe ser interpretada por medio de la escritura o una continuación de la misma escritura. Fíjense, Apocalipsis 3 y 4, siete truenos. Siete truenos. Y luego, fíjense, tres y cuatro. Y luego, ¿qué? Un juramento de ese ángel fuerte que el tiempo se terminó. Cuando estos truenos, ven ustedes, emitieron sus voces, entonces el ángel, solo piénsenlo, un ángel envuelto en una nube y un pacto del arco iris sobre su cabeza. Pues ustedes saben quién es él. Puso un pie sobre la tierra y sobre el mar y levantó su mano y juró que cuando esos siete truenos emitieran sus voces, que el tiempo no sería más. y si el ministerio de los misterios de Dios ha concluido, ¿qué si esos son los siete misterios que han de venir? Y un iglesito humilde como la nuestra, que el Todopoderoso ha venido y considerado la bajeza de su pueblo. Ustedes dirán, oh, eso yo no creo. Pudiera no ser así. ¿Pero qué? Si es así, entonces el tiempo se ha terminado. ¿Lo han pensado? Tómenlo en serio. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Estas estrellas alineándose en su constelación allá, ese ángel viniendo y dijo, así como Juan fue enviado para terminar el Antiguo Testamento y para traer la introducción de Cristo, un mensaje juntará todos los cabos sueltos e introducirá al Mesías justo antes de su venida el mensaje de los últimos días. Fíjense, el ángel fuerte juró con un juramento que el tiempo no sería más. Miren, no quiero retenerlos por mucho tiempo. Solo piensen en esto un momento ahora. Ahora escuchen, este ángel descendió del cielo. ¿Ven? Los otros siete ángeles de las siete iglesias fueron mensajeros terrenales. pero este ángel todo el mensaje ha terminado. El séptimo ángel termina todo. Y este ángel no viene a la tierra. Él no es un hombre de la tierra, como el mensajero de las ciudades de la iglesia. Eso ha terminado. Pero este ángel trae el próximo anuncio. Y un ángel significa un mensajero. Y él desciende del cielo, envuelto en aquella columna de luz, nube, con un arco iris sobre su cabeza. Y un arco iris es un pacto. Era Cristo con un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. Y juró que el tiempo no seríamos. Señores, ¿en dónde estamos? ¿De qué se trata todo esto? Yo les pregunto a ustedes. Los otros ángeles fueron mensajeros, hombres de la tierra. Pero este ángel, de estos que dijo, al ángel de la iglesia de la Oisea, al ángel de la iglesia de Éfeso, son mensajeros de la tierra. ¿Ven? Hombres, mensajeros, profetas, y así sucesivamente a la iglesia. Pero este no vino de la tierra, sino que descendió del cielo, porque el misterio quedó todo consumado. Y cuando el misterio se consuma, el ángel dijo, el tiempo no sería más, y siete aturianos emitieron sus voces. ¿Qué si es algo que nos hace saber cómo entrar en la fe de rapto? ¿Es eso? ¿Correremos y saltaremos muros? ¿Y algo está a punto de suceder y estos cuerpos viejos, viles y estropeados van a ser cambiados? ¿Podré yo vivir para verlo? Oh, Señor, ¿está tan cerca que yo lo veré? ¿Es esta la generación? Señores, mis hermanos, ¿qué hora es? ¿En dónde estamos? Fijémonos en el reloj. El calendario para ver en qué fecha estamos viviendo. Israel ya está en Palestina, en su tierra natal. La bandera, la estrella de David, de seis puntas, hace dos mil años, sí, hace casi dos mil quinientos años, la bandera más antigua está ondeando. Israel está nuevamente en su tierra natal. Cuando la higuera eche sus brotes, esta generación no morirá. No acontecerá, pasará hasta que todo esto acontezca. Naciones desmoronándose, Israel despertando, las señales que los profetas predijeron, los días de los gentiles contados han sido cargados de pavores, regresen o dispersos a los suyos. El día de la redención, ser que está, los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor. Sed llenos del espíritu, vuestras lámparas aparejadas y limpias, erguidos, vuestra redención, ser que está. Falsos profetas están mintiendo, la verdad de Dios está negando que Jesús, el Cristo es nuestro Dios. y usted sabe que es la verdad. Sí, pero caminaremos en donde los apóstoles han caminado, el día de la redención, ser que está, los corazones de los hombres se están desfalleciendo por el temor. Sed llenos del espíritu, vuestras lámparas aparejadas y limpias, erguidos, vuestra redención, ser que está, pudiera estar más cerca que lo que ustedes piensan. Me tiene asustado. Oh, yo no he hecho suficiente. ¿En dónde estamos? El tiempo no sería más. Él anuncia que el tiempo terminó. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Pudiera ser así ahora, hermanos? Piénsenlo seriamente, si así es, entonces la pirámide es coronada por los siete truenos. ¿Recuerdan ustedes el mensaje de la pirámide? Es la piedra de corona que hizo eso. El Espíritu Santo coronó al individuo y lo selló cuando añadimos a nuestra fe, justicia, piedad y fe y demás y seguimos añadiendole hasta que obtuvimos siete cosas y la séptima era el amor lo cual es Dios. Y así es como Él forma al individuo y lo corona y lo sella con el Espíritu Santo. Entonces, si eso es así, Él tiene siete edades de la iglesia, que Él ha tenido siete misterios los cuales han sido tocados y por los cuales ellos lucharon para tener esto de nuevo y ahora viene la piedra de corona para coronar a la iglesia. ¿Es esto lo que significan los siete truenos, hermanos míos? Señores, ¿es allí en donde estamos? Juni, quiero tomar tu sueño. Miren, Junior, antes que la pirámide fuera alguna vez predicada, meses antes de eso, vio este sueño. Ustedes dicen que era un sueño Nabucodonosor y un sueño que Daniel interpretó. Mostró el comienzo de la edad gentil y cuando terminaría. Y ha sucedido exactamente de esa manera. ni una partecita fallado. ¿Se fijaron? Lo escrito que estaba en las piedras, yo se los estaba interpretando a ellos. Ellos estaban regocijados. Ese es el misterio de Dios que no ha sido entendido por muchos años. pudiera ser eso así. Y luego, fíjense, de alguna manera misteriosa, cogimos del aire una herramienta puntiaguda que abrió la parte de arriba. y allí adentro había granito blanco. Pero eso no estaba interpretado. No había letras. Yo no interpreté eso, Junior. Yo solamente lo miré y les dije a los hermanos, ¡Miren a esto! Y eso se cumplió esta noche. Y mientras ellos estaban observando eso, me escabullí hacia el oeste. ¿Para qué? Quizás para entender la interpretación de lo que está escrito en la parte de arriba de esto. ¿Pudiera ser? Y aquellas explosiones la otra mañana que me estremecieron tanto al grado de ser levantado en el aire tan alto como este edificio, esa constelación de ángeles, siete ángeles en la forma de una pirámide. ¿Son esos los truenos que han de venir? ¿Pudiera ser? Todo esto está interpretado según su sueño. Todo está concluido. Según la palabra de Dios, el séptimo mensajero terminará. El séptimo mensaje está concluido. y luego los siete truenos y él vio la piedra de corona destaparse, lo cual mucha gente ni siquiera sabe que hay siete sellos que han de ser revelados. Yo he leído muchos libros de hombres acerca de Apocalipsis. Nunca he escuchado que hablen de eso. Ellos omiten eso. pero a ustedes se les ha sido dicho que allí están y yo no sé lo que es. ¿Pudiera eso ser eso? Dios sea misericordioso con nosotros. si eso es así estamos en una hora seria. Ahora, solo un momento. Miren, si es así y el misterio ha sido consumado lo que estaba escrito en estas piedras. Estoy contento de estar sentado en una iglesia con gente plavosa a los cuales Dios les puede dar un sueño. Estoy contento de poder presentar a los hombres y mujeres que asisten a la iglesia de Junior y a esta iglesia a la del hermano Neville y de ellos que hay personas sentadas en esta congregación y la Biblia dice ellos soñarían sueños en los últimos días y aquí está y mírenlo se compara con la palabra no sabiendo nada al respecto vino una explosión y allí venían siete ángeles desde la eternidad. Yo dije Señor ¿qué quieres que haga? No se dijo nada. quizás tendré que partir primero para saber yo no sé quizás ni siquiera sea eso yo no sé solo estoy diciendo que si es si es escritural eso suena muy cerca a eso ¿no creen ustedes así? miren entonces miren la piedra de corona no fue interpretada ven vete al oeste y regresa ¿o es esto? son estos siete ángeles en esta constelación que vinieron a mí y cuando yo me encuentre con ustedes en el día de la resurrección verán que yo no miento Dios es mi juez ¿o es este aquel segundo clímax del cual les hablé el otro día? ¿es de algo que viene en camino para la iglesia? yo no sé pudiera quedarme en eso un poquito pero continuaré ¿pudiera ser eso? ¿el trueno fuerte o el séptimo ángel en la siete la constelación la constelación de siete puntos su pirámide en una forma tres de un lado y uno en la parte de arriba y ellos descendieron de la eternidad? ¿pudiera ser? ¿es este el misterio de los truenos que traerá de nuevo la piedra de corona? ustedes saben la pirámide nunca fue coronada la piedra de corona aún está por llegar ha sido rechazada ¿pudiera ser hermanos? ¿hermanas? ¿o es este aquel tercer jalón del cual él me dijo hace tres o cuatro años el primer jalón recuerden ustedes lo que sucedió intenté explicarlo él dijo no hagas eso el segundo jalón él dijo no lo intentes y tiré de él de todas maneras ¿recuerdan ustedes? todos ustedes recuerdan está en la cinta y todo y luego él dijo ahora está por venir un tercer jalón pero no intentes explicarlo ¿ven ustedes cómo abordé esto esta noche? yo no sé pero me siento obligado a decirle algo a mi iglesia ustedes saquen su propia conclusión ahora ¿será este el misterio que abrirá que traerá Cristo que traerá un poder a la iglesia? ven ya hemos nosotros creemos en el arrepentimiento siendo bautizados en el nombre de Jesucristo creemos en recibir el Espíritu Santo tenemos señales prodigios milagros el hablar en lenguas y las cosas que tuvo la iglesia primitiva y francamente se ha hecho más aquí mismo que lo que está escrito en el libro de los hechos en este grupito de gente aquí en este ministerio nuestro tan pequeñito que de todo el mundo ven más que lo que está escrito en el libro de los hechos el mismo tipo la resurrección de los muertos recuerden solo hubo como tres personas resucitadas de entre los muertos por Jesucristo y nosotros tenemos registrados con registros médicos a cinco ven las obras que yo hago más que estas sabéis yo sé que la King James dice mayores pero uno no podría hacer nada mayor más de ello él estuvo en una persona en ese entonces él está en toda la iglesia oye más que esta sabéis porque yo voy al padre si este es el tercer jalón entonces hay un gran ministerio por delante yo no sé no puedo decir yo yo no sé observen el tercer jalón detengámonos en ese momento en la visión el primer vuelo fue de los pajaritos mensajeros eso fue cuando primero comenzamos creció de solo tomar a una persona de la mano y recuerden ustedes lo que él me dijo si tú eres sincero acontecerá que conocerás el mismísimo secreto de su corazón ¿cuánto recuerda que eso fue anunciado desde aquí y por todas las naciones y sucedió así exactamente luego dijo no temas yo estaré contigo ven y esto continuará miren el primer jalón fue pajaritos pequeños esos vuelos ellos siguieron para encontrarse con el tiempo encontrarse con la venida del Señor el primer mensaje la segunda vez los secretos del corazón de tomar una persona de la mano y estar allí parado y diciendo lo que ellos tenían la próxima vez les reveló sus pecados y les dijo que hicieran es correcto eso luego eso se cumplió perfectamente así como Dios lo dijo y ustedes son testigos y también el mundo también la iglesia cuando yo dije yo vi un ángel y era un fuego de color esmeralda ardiendo la gente se rió y dijo Billy vuelve a la normalidad el ojo mágico y científico de la cámara lo tomó yo no estaba mintiendo yo estaba diciendo la verdad Dios la vindicó yo dije una oscuridad que cubre es muerta negra y esta es blanca una es vida la otra es muerte y ahí está la fotografía allá atrás en él como George J. Lacey Lacey dijo el ojo mecánico de esta cámara no tomará psicología ¿me están entendiendo? fíjense el primer pequeño vuelo la mano el segundo fue de palomas más grandes y más blancas que le pide un santo revelando los secretos del corazón y el tercer vuelo fue ángeles no pájaros ángeles y ese es el tiempo del fin eso es todo ¿será este el tiempo hermano? ¿es este el tiempo? ahora escuchen muy atentamente y no malinterpreten esto quiero preguntarles algo regresemos solo un momento la iglesia sabe que es la verdad el mundo científico sabe que es la verdad y hay personas sentadas aquí esta noche y muchos que viven aún que estaban parados aquí junto al río cuando aquella voz habló eso y dijo así como Juan fue enviado con un mensaje de la primera venida así también este es el segundo mensaje de la segunda venida ¿recuerdan? y si ha terminado ¿qué hizo Juan? Juan fue el que dijo he aquí allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ese es él ¿es la hora? ¿ha llegado mis hermanos? yo no digo que ha llegado yo no sé pero yo les estoy preguntando a ustedes quiero que piensen ¿o será este el tiempo cuando nuevamente será he aquí el Cordero de Dios o el tiempo de Malaquías 4 para volver los corazones de los hijos nuevamente a la fe de nuestros padres habrá tal explosión que que obrará cosas tan poderosas al grado que establecerá a la iglesia que han dado desordenadamente y no puede entender los misterios de Dios y demás cuando ellos vean esa poderosa explosión pasar precipitadamente ¿volverá eso son sus corazones al Padre como la Biblia dice que lo haría? ¿o fue este el mensaje que ya pasó que lo debió haber logrado? yo no sé señores ¿es esta la señal del tiempo del fin? ¿o es esta la señal que ya terminó? a mí me parece muy escritural yo no sé ahí estaban aquellos ángeles hubo una explosión como un trueno que estremeció toda la tierra Dios sabe que yo digo la verdad solo recuerden algo está a punto de suceder yo no sé qué es pero puede ser esto la razón que yo digo esto prepárense oremos ¿cómo lo haremos? tomemos nuestra posición en el ejército de sus creyentes y preparémonos porque puede que sea más tarde de lo que estemos pensando ustedes me conocen y yo nunca les he dicho una mentira todavía hasta donde yo sé y como Samuel les dijo a ellos les he dicho algo alguna vez en el nombre del Señor que no se haya cumplido miren yo les estoy diciendo ahora a ustedes yo no sé qué es esto yo no puedo decir qué es esto yo no sé pero les voy a decir la verdad estoy atemorizado como su hermano yo he estado atemorizado desde el sábado pasado puede que sea la hora del fin puede que sea la hora para que los arcoiris aparezcan en el cielo y un anuncio de los cielos diciendo el tiempo ya no es más si es así preparémonos amigo para encontrarnos con nuestro Dios ya se ha almacenado mucho alimento usémoslo usémoslo ahora mismo y conmigo desde esta plataforma yo le clamo a Dios Señor Jesús ten misericordia de mí he tratado de vivir lo mejor posible he tratado de dar los mensajes de la mejor manera que pude de la palabra de Dios Dios conoce mi corazón pero cuando aquella constelación de ángeles voló precipitadamente por encima de ese lugar yo estaba paralizado yo ni siquiera podía sentir por un buen rato yo incluso sentía como que pasó un buen rato y estaba tratando de caminar por el cuarto y aún desde mi espina dorsal y por todo mi cuello como que estaba perfectamente paralizado y sin un sentir alguno no podía sentir mis manos estuve atordido todo el día yo solo entré al cuarto y me senté el domingo vine aquí a hablar y traté de reponerme de eso predicando el lunes allí estaba de nuevo y aquí está ahora yo no sé señores yo no sé solo soy honesto con ustedes como mis hermanos yo no sé es es el tiempo está el ministro todo el misterio se ha terminado el sonido ha terminado realmente son esos siete truenos que están a punto de emitir algo que el grupito que se ha reunido recibirá una fe de rapto para irse en el rapto cuando él venga porque seremos cambiados así de rápido como vinieron esos ángeles en un momento en una vida y cerrar de ojos y así seremos arrebatados juntamente con aquellos que han dormido para encontrarnos con el Señor en el aire mi oración es Dios si esto es así yo no sé Señor yo solo le estaba diciendo a la iglesia si es así Señor prepara nuestros corazones prepáranos Señor para esa gran hora que toda la historia del tiempo que todos los profetas y sabios han buscado ese tiempo Señor yo no sé qué decir tendría miedo decir no venga Señor me siento avergonzado de mí mismo cuando veo la condición del mundo yo no he hecho más que lo que he hecho al respecto estoy avergonzado de mí mismo si hay un mañana Señor unge mi corazón ungeme más Padre que yo pueda hacer todo lo que pueda para traer otros a ti y yo soy tuyo me siento como Isaías en el templo aquel día cuando él vio los ángeles volando de aquí para allá con alas cubriéndole sus rostros y cubriéndole sus pies y volando con alas santo 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 oh como fue sacudido aquel joven profeta él comenzó a madurar un poquito y cuando él vio eso aunque él había visto visiones él clamó ay de mí Padre quizá me sentí algo como eso cuando vi esos ángeles la otra noche o más bien la otra mañana hay de mí porque soy un hombre inmundo y habito entre un pueblo inmundo y Padre límpiame y aquí estoy envíame a mí Señor sea lo que sea y estoy parado en este púlpito en donde he estado por 30 años si hay algo Señor que quieres que yo haga aquí estoy estoy listo Señor pero que haya gracia ante tus ojos humildemente yo pido pido por este pequeño rebaño sobre el cual me ha puesto el Espíritu Santo como obispo para alimentarlos y yo he hecho todo lo que sé hacer Señor para alimentarlos con el pan de vida como en esa visión hace muchos años donde esa gran cortina estaba en el oeste y una montaña del pan de vida el pequeño folleto no fui rebelde a la visión celestial y aquí todo esto se ha cumplido revelado directamente ante nosotros tú eres Dios y no hay otro sino tú recibanos Señor perdónanos nuestros pecados yo me estoy arrepintiendo de toda mi incredulidad de toda mi iniquidad suplico en el altar de Dios mientras vengo esta noche con esta iglesita aquí ante mí por fe nos trasladamos de este edificio el rato mientras nos sentamos en lugares celestiales alrededor del trono de Dios nuestros corazones han sido animados muchas veces con las cosas que te hemos visto hacer y revelar tus misterios a nosotros pero Señor en esta noche estoy todo agobiado ay de mí y Jacob cuando él vio aquellos ángeles bajando la escalera y regresando él dijo este es un terrible lugar no es otra cosa que casa de Dios y allí Betel fue establecida Dios la gente no entiende eso creen que sería tanto gozo pero Señor que cosa tan agobiante que cosa tan terrible para que un ser humano entre a la presencia de un gran y poderoso ser del cielo yo pido un perdón para mi iglesita aquí a la que me has enviado para 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 dirigir y guiar bendícelo Señor yo hice según lo que las visiones y los sueños y cosas han dicho así que a lo mejor de mi entendimiento yo les he almacenado todo el alimento hasta donde yo sea Señor lo que sea Señor nosotros somos tuyos nos encomendamos en tus manos Señor ten misericordia de nosotros perdónanos y permítanos ser tus testigos mientras estemos en la tierra luego cuando la vida termine recibenos en tu reino porque lo pedimos en el nombre de Jesús amén todos ustedes limpien todo su corazón hagan todo un lado todo peso manténganlo lejos de su camino no permitan que nada les estorbe no tengan temor no hay nada de que temer si Jesús viene es un es el momento por el que todo el mundo ha gemido y clamado si es algo que está a punto de estallar ahora para una una nueva venida una nueva venida de un nuevo don o algo será maravilloso si está llegando el tiempo que la revelación de los siete truenos será revelada a la iglesia como irse yo no sé yo acabo de declarar lo que yo vi oh hermanos que tiempo es un pensamiento serio y solemne y si es el tiempo para que yo me vaya yo soy tu señor yo soy tuyo cuando termines ven señor Jesús donde quiera que sea o que tiempo sea yo soy suyo no digo que deseo partir no deseo yo tengo una familia que criar tengo el evangelio que predicar pero eso según su voluntad no la mía esa es su voluntad yo no sé yo solamente les estoy declarando lo que es lo que sea Dios lo traerá cumplimiento pero yo les digo lo que vi y lo que sucedió lo que significó yo no sé pero señores pudiera ser este el fin a las personas están presentes ahora las seis personas que tuvieron esos sueños que no es raro que no fueron siete que no es muy raro esos seis vinieron consecutivamente y luego esa visión vino inmediatamente las personas están presentes el hermano Jackson aquí fue uno el hermano Parnell fue otro la hermana Collins fue otra hermana Steffi fue otra el hermano Robinson fue otro y el hermano Billing fue el otro y el Padre Celestial sabe que no hubo ningún otro relacionado con eso y al fin de ese séptimo el cual fue el de la hermana Steffi e inmediatamente vino la visión ven ustedes ven por qué me estoy yendo ven por qué me tengo que ir lo debo hacer y amigos no me miren a mí yo soy su hermano no me presten su atención a mí porque yo solo soy un mortal yo tengo que morir como cualquier otro no me escuchen a mí sino que escuchen a lo que he dicho lo que yo he dicho es el mensaje no pongan su atención en el mensajero vigilen el mensaje mantengan su vista no en el mensajero sino en el mensaje lo que dijo esa es la cosa a la cual mirar y Dios nos ayude es mi oración me desagrada yo no quería venir a decirles esto pero yo no retendría algo sin decírselos ahora hasta donde yo sé permítanme decirles hasta donde yo sé estaré saliendo en los próximos dos o tres días el miércoles en la mañana para Tucson yo no iría a Tucson para predicar yo no voy allá para predicar yo voy a Tucson para inscribir a mi familia en la escuela y luego llegar a ser un errante yo voy a ir allá a Phoenix para llevar a cabo una pequeña serie de servicios los cuales probablemente serán unos mensajitos en los alrededores y luego quizás yo no creo que quieren que yo predique en la convención una noche nunca dijeron nada al respecto solamente anunciaron que yo estaría allí ven eso no me suena muy bien y yo tengo una palabra así dice el señor pero el hermano checkerian también ajá yo no sé qué hará él al respecto pero yo tengo la palabra para decirle no sé qué hará él depende de él se fijaron ustedes en la última edición de la voz se supone que no es una organización pero ya declararon su credo una organización entonces yo me apartaré yo me apartaré de tal cosa ahora supuestamente el hermano Agambe y el hermano un diplomático en Washington bajo siete presidentes tienen que estar en África y el hermano Rod y yo y el hermano Gambrack estaremos yendo a África muy pronto para unas campañas allá en Sudáfrica y Tanganyika con el hermano Bosé y por ahí y probablemente por Australia y por ese rumbo de regreso si el señor hace algo diferente pero antes de irme yo volvería aquí luego cuando vuelva de allá si Dios no me ha hablado de alguna otra manera me llevaré a mi familia y nos mudaremos allá cerca de Anchorage Alaska este es el suroeste ese será el noroeste y luego que se queden allí durante el verano cuando esté tan caliente en Tucson al grado que le quema la piel a uno yo no creo que puedan soportar eso estarán tan nostálgicos y desanimados no estamos vendiendo el lugar se va a quedar aquí con los muebles en la casa yo no sé qué hacer luego cuando se termine el verano si es la voluntad del señor quiero irme de Alaska y llegar hasta Denver al oeste central al suroeste al noroeste y al oeste central clamando oh señor ¿qué quieres que haga? mientras tanto todo mensaje hasta donde yo sé que sea predicado será aquí mismo en este tabernáculo aquí es donde estarán las cintas aquí es donde está la sede y yo no tengo intenciones de quedarme con mi familia en el oeste voy a buscar hasta allá lo que Dios quiere que yo haga si este año no se resuelve entonces el próximo año sin agua o comida me iré caminando al desierto y esperaré hasta que él me llame yo no puedo seguir así uno tiene que ponerse desesperado uno tiene que llegar al punto donde uno quiere saber que es la voluntad de Dios y cómo pueden hacer su voluntad si no sabe la voluntad estoy indagando debido a los antecedentes de aquella visión lo que hiciste ven de ir alrededor como misionero y evangelista hasta que llegara ese llamado recuerdan el primero cuando colocamos la piedra angular haz la obra de evangelista dijo él no dijo tú eres un evangelista pero haz la obra de uno quizás hasta que llegara el tiempo para algo más otro cambio de obra pudiera ser algo diferente yo no sé le aman asegúrense muy bien de eso asegúrense muy bien de ello los que aman a Dios los que esperan en Jehová sus fuerzas renovarán alzarán sus alas como el águila correrán y no se cansarán andarán y no desmayarán oh enséñame Señor a esperar yo le amo yo sé que ustedes también miren mañana en la noche creo que lo he hecho suficientemente claro lo hice tan claro como sé hacerlo eso es todo lo que yo sé eso es todo lo que yo sé decir y si me ha revelado a mí para algo yo les diré rápidamente sé que ustedes están interesados en saber yo estoy interesado en saber no sé qué significó no sé a dónde a dónde voy yo no sé qué va a suceder yo yo solo la única cosa que yo sé es que solo voy por la gracia de Dios luego el quizá me lo dirá cuando llegue allí pero en cuanto a mí por ahora es salir y puede que no esté allá ni dos semanas cuando ya esté en otro lugar y puede que regrese aquí de nuevo eso es correcto yo no sé pero yo en esa visión estaban mi esposa y mis hijos y lo que en verdad era yo estaba en una carreta de caballos cubierta y el momento que yo entré allí había estaba en mi camioneta y precisamente de esa manera nos iremos en un par de días sin saber a dónde vamos sin saber qué vamos a hacer cuando lleguemos allí solo nos vamos Dios nos parece raro porque sus caminos son inescrutables Él quiere obediencia ¿a dónde vas tú? ese no es asunto tuyo solo sigue caminando Señor ¿qué quieres que yo haga? eso no es nada para ti sígueme tú a mí ajá ajá solo sigue caminando ¿en dónde me detendré? ¿y a ti qué? solo sigue caminando así que aquí voy en el nombre de Jesucristo ajá amén yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz yo Él es mi vida yo todo por lo que yo he vivido porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz señores ¿es este el tiempo? mi salvación ¿es este el tiempo? mi salvación es este el tiempo yo le amo yo le amo y me amé yo le amo y me amé me amé yo le amo y mientras lo cantamos otra vez salude de mano a alguien a su lado diga hermano, hermana ore por mí yo estaré orando por usted ore por mí hermano Neville el hermano Neville dice lo haré hermano usted ore por mí hermano gracias muy sinceros ore por mí hermano ore por mí hermana ore por mí y me compró ore por mí ore por mí ore por mí ore por mí en la cruz porque yo levantemos nuestras manos ahora a él yo le amo un verdadero amor porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz si yo le amo con todo mi corazón con todo mi corazón